¡Ay, ay, ay! ¡Clavadista Simulator! Pero sin bits, sin bits, sin bits, sin bits ¿Va? Sin bits Vamos a poner aquí Vamos a poner música, música Música, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntan los hijos de puta ¿Por qué? Ok, momento Ok, chat, vamos a ver esto por aquí Capturar juego Ahí está Así que chiste No, ustedes ¿Por qué? Porque eso les encanta estar chingando Les encanta estar chingando Anda, activa los bits Ok, activo los bits Ok, ok, momento Ok, tenemos ya tiempo sin jugar este juego ¿Va? Por favor, ténganme paciencia Ok, 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 ok Ok Ok, oh my god Ok, activo los bits Si hago este salto a la primera, ¿va? Pero tengo que Tengo que Ahí está Una Ok También hay una cosa, ¿ok? Si de repente el audio se va a la mierda Ya saben por qué es, ¿ok? Tengo la mezcladora aquí al lado Y tengo el mouse aquí Miren, mi mouse es rosita Lo acaban de ver Mouse reveal Mouse reveal Ok Bien Tres Tres Uno Espera, espera Espera Ok Uf No, gente Esto me va a costar mucho Me va a costar mucho Ya perdí totalmente la práctica Loco, ya perdí completamente la Gente, ya no me acuerdo cómo era el truco Gente, cómo era el truco, güey No me lo puedo creer Perdí la práctica, loco No, es que A ver, también es que tengo mucho miedo De pegarle mi mezcladora, eh ¿Por qué no? Oigan Creo que Creo que Creo que Movieron la piedra, ¿no? Así no estaba, güey O así estaba Así era la piedra Creo que Creo que La cambiaron Así era Me lo juran que así era, güey Me recuerdo diferente Como que ¿Por qué no puedo hacer el truco, güey? ¿Por qué no puedo hacer el truco, gente? ¿Qué pasó? Oh, my God No puedo, loco No puedo No puedo, Marta No puedo No puedo, güey Gente, ya perdí todo mi poder ¿Será? ¿O era más arriba? A ver 3, 2, 1 No, loco Gente, perdí mi poder, loco No puede ser que lo perdí Ok Vamos a Vamos a Intentar hacerlo A la antigua, ¿va? Ok, ok Loco Es que A la verga, loco Es que perdí todo mi pinche poder Es que O sea, tenía que haberme lo pasado ese día, güey Tenía que haberme lo pasado ese día, loco Ya perdí cualquier tipo de chance que Que tenía Ay, su puto Ok, no Güey, ni de pedo lo logro, gente Estamos en la mierda Estamos en la mierda Te faltan los beats No Lea el rollo del dragón Una Dos No puede ser, amigos Se viene el sufrimiento Completa Es que ¿Sabes qué falta? Falta la música épica Falta la música épica, chat Eso faltaba, loco La puta música épica Nada de los beats Y nada de ese pedo Los beats Son unos hijos de puta Nada más Pero la música épica No puede faltar, loco Ok, espera, espera, espera Momento Me agarro de aquí Una Dos Ay, ok, ok, ok Le estoy agarrando el rollo, gente Se viene, amigos Se viene Se viene Se viene, mi gente Se viene Lo puedo sentir Ok Tal vez no, tal vez no, tal vez no Tal vez no, tal vez no Tal vez no Uno Dos Ok Ok Denme cinco intentos Si no logro Subirme esa piedra En los cinco intentos Activo los beats Si lo logro Los pongo en todo el stream ¿Me escucharon? No los pongo en todo el stream Ahí va Ok, uno Uno es cinco Uno es cinco Vamos, por favor Música de Halo Una Ay, estoy muy cerca Estoy muy cerca De regresar A hacerle eminencia Ok, no Ese no contó Ese no contó Ese fue sin querer Ese fue sin querer Mierda, son tres Ok, son tres Son tres Son tres Ok, lo puedo sentir Lo puedo sentir en mi cuerpo Cuatro 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 Tiene que ser la épica 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 Tiene que ser la épica, loco Es aquí Todo se decide El futuro del stream Se decide Baja el mouse Baja el mouse Vamos Vamos No Ok, activé bits Acabo de activar los bits Lo tenía casi 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 No puede ser Los Hijo de puta Filo Da puta Filo Da puta No puede ser Que son los primeros No puede ser Eres un hijo De puta Estaba Estaba campeando Ahí con el mensaje Si pendejo Te callé el hocico Pinche perro De mierda Cala la boca Puta Cala la boca Puta Eh Calle ese cabrón Pinche pelo Oh Cala la boca Puta Eh Eh La putísima Perreminencia Pendejo Uy no No Espérate Espérate Ok 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 Calma 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 Con calma Momento Música No No Mierda Loco Mierda De canguro Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez Ahí va Ok Lo tengo casi pilladísimo Lo tengo casi Aprendidísimo Se viene Ok Ok Calma 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 Lo estoy Perfeccionando Lo estamos Perfeccionando Tengo una Pregunta Amigos Selvit Ya pasó Este juego Ya lo pasó Oh my god Oh my god No me lo creo ¿Cuántas horas lleva Jugadas? Déjame ver Déjame ver Ok No puedo No puedo durar Más que él Ok Selvit lleva Casi 10 horas Jugadas Yo llevo Casi 4 Ok Chat Chat Selvit tiene 9,7 horas Yo tengo 4 Yo puedo Yo puedo Ok amigos Tenemos mucho tiempo Tenemos todo Tempo de un mundo Por favor En algún momento Lo voy a conseguir En En algún momento Lo voy a conseguir Yo lo sé Me ocupo conseguir Aprender otra vez A brincar así Es que Es que lo tenía Es que lo tenía Es que lo tenía No ya no puedo Gente ya no puedo Ni una wea Ni una wea Ni una wea Es imposible Como lo dijo Un buen chileno Una vez con una donación Un beso para Itzy Para Xochitl Xochitl Amigos se puede Miren Atentos Lo voy a hacer Si no lo logro Me rasuro Las Un Un dedo De un pie Pasas por la tier 3 Ok Dejo pasar este tier 3 Gracias Gracias No dijo nada Perfecto Mía Ok Ok Me rasuro un dedo Ok Me rasuro un dedo De un pie Ahí va Ok Lo estoy consiguiendo Ya sé como Ya sé como es Ya sé como es Fue en esa parte Poquito A la boca puta Ok Lo que me da miedo Es pegarle A mi mezcladora A la mixer Que tengo Al ladito Es que me da mucho miedo Es que Es que no puedo ser yo mismo Porque si no le pego Ok Y si Y si hago Y si me pongo más para acá Casi Un huevo jugo de china Del bueno Con pulpa Sin pulpa Tranquilos Esta música Me está motivando Cada vez más Calmen Cálmense un momento Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Poquito a poquito Poquito a poquito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que tú me besas Con esa destreza Vamos coño Hola eminencia Vengo a desactivar Tu respiración automática Buena suerte Ahí va Uy No es que tengo que Amigos Tengo que conseguir Ese salto Ese Mira es que Ese salto es el decisivo Yo sé que si lo consigo Lo consigo para siempre Loco Es que tengo que conseguirlo Tengo que conseguir ese salto A la primera No puedo balancearme Es que Hace unos días Lo estaba haciendo muy bien Como si fuera Como si fuera a respirar Como si fuera a respirar Automáticamente ¿Ves? Es que tengo que ponerle Más fuerza al mouse Mira como por ejemplo así Es que tengo No tengo que tener miedo De pegar a la mezcladora No tengo que tener miedo Que se vaya la mierda A la mixer Ok, ok No, tranquilo Tranquilo Que se vaya la mierda La puta mezcladora De los cojones Eso, Tilín Vamos, Eminencia Tal vez muchos No confíen en ti Ni en Tilín Pero yo sé Que van a ser Los mejores clavadistas De la quebrada De Acapulco Vamos, B No confíen en ti No confíen en ti Una vez Vamos, coño Vamos, co... Por favor, cálmate No puedo, gente, no puedo No puedo, Marta, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, cabrón Sí puedo Uy, ¿vieron? Uy, ese fue, ese fue muy Impulsado, ¿no? Ese fue muy impulsado, ese fue, ese fue bueno Pero, ¿cómo, cómo Hice eso? ¿Cómo hice? Loco, ese fue súper impulsado Ese podría haber sido buenísimo para Para el de arriba, ¿eh? Uy, ok, 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 creo que Creo que sé cómo hacerlo Espera Es que poco a poco voy Obteniendo nuevas habilidades Eminensísticas Ya se le tapó el oído al pelonchas De tanto caer de lado Te confío, eres la eminencia Vamos, Tilin Puta Pendeja Joder Uy, esa fue buena, esa fue buena Vamos, vamos Coño, vamos Es que tengo que soltarlo Ok Recuerda, nota mental Soltarlo Un poco antes Suelta el mouse un poco antes Ok Casi Ahí va Nota mental Suelta el mouse un poco antes Ahí va Ya cuatro meses ¿A qué hora me sacan la frija? No, no, no Ahí muy mal Ahí muy mal Ahí muy mal Muy mal Muy mal Ahora sí se viene No, es que Pendejo estúpido Todo Ecuador confía en ti ¿Todo Ecuador confía en mí? ¿Todo? ¡Ecuador! ¡No les voy a fallar! Les fallé Les fallé Fallé completo Fallé Hubiera quedado un buen clip Hubiera quedado un buen clip Hubiera quedado un buen clip Hubiera quedado un muy buen clip Ok, repitamos Repitamos Repito ¡No les puedo fallar! ¡Ecuador! Ok, repitamos 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 ¡No les puedo fallar! ¡Ecuador! Ok, repitamos 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 Repito 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 Ok ¡Ecuador! ¡No les puedo fallar! Repitamos 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 Gracias ¡Ecuador! ¡Esto va por ti! Ok, ok, ok Calma, calma, calma Ecuador Ok, y si aplico La del culón Un beso, abuelita Ok, gente, apliquemos la del culón Hagamos la del balanceo Hagamos la del balanceo Ok, ni siquiera con el balanceo puedo, loco El balanceo es una mierda Es que tengo que aprender No, es loco, es que no puedo, wey Es que no, wey Así lo hago mucho peor, eh, gente A la boca No puede humillarme, hijo de puta No puede, no puede, no puede No, sí, no, sí, está pudiendo Está pudiendo, está pudiendo, ok Chat Tenemos Tranquilos, tranquilos No se tranquilicen Música Chat Descontrolense Valió verga No me tengo fe, amigos Perdí cualquier tipo de fe Perdí cualquier tipo de fe Que tenía en mi cuerpo Lo perdí, todo lo perdí Todo lo perdí, amigos Tengo la moral por los pisos Tengo, no Ni siquiera lo estoy logrando Ni siquiera lo estoy logrando, gente Perdí toda la fe No puede ser No puede ser, amigos Y se puso una canción triste De Halo No No puede ser Es el timing Es el timing No se agarra porque tiene los dedos de pasita Gente, no puede ser Gente, no puede ser Una Dos Estoy sufriendo, gente Acabe con mi sufrimiento, por favor Sabes que, amigos Tal vez Ocupo mear Tal vez ocupo mear Tal vez ocupo despejar mi mente Tal vez lo que necesito, chat Es hacer pipí Ok, voy a hacer pipí Cuando consiga un intento más Uy Uy Ojito Si me pongo un poquito más aquí Es que tengo que soltarme Es que me suelto muy tarde Me suelto muy tarde Tú eres la eminencia de este juego Te quiero mucho Selvit Gracias Por tu apoyo Gracias por tu apoyo Gracias por tu apoyo Ya valió riata, señor verga Solo recuerda que tú eres la eminencia del par sur Si el Ouliav no pudo contigo Este tampoco podrá Ánimo, eminencio, oír 10 veces de eminencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Deja de hacer exactamente lo mismo ¡Casi, loco! ¡Casi! Tengo que hacer exactamente lo mismo siempre No puedo hacer lo mismo exactamente siempre Estoy sufriendo, gente Estoy sufriendo Estoy sufriendo Tú puedes Ya casi acabas el tutorial No, no Es que sabes que falta Falta este micrófono culero Falta el micrófono culero, loco Es lo que me da poder, loco Es lo que me da poder Es lo que siempre me ha dado poder Es lo que siempre me ha dado poder, gente Recuérdenlo En los momentos de presión Esto Siempre ha sido la clave Solo recuérdenlo Solo ténganlo en mente Este objeto que tengo ahora mismo Siempre ha sido la clave del éxito ¿Y a qué hora salió la eminencia a jugar? ¿Y a qué hora te callas en los cinco, pinche puto? ¡Ahí va! Miren Si desde aquí abajo lo logro Me mocho un huevo Ok, no me lo mocho Perfecto Ok, ok, ok ¿Sabes qué? Amigos Si logro esto Si logro esto En menos de 20 minutos Regalo 100 subs ¿Te imaginas? Aquí roleo como que estoy haciéndolo muy mal ¿Sabes? Podría Podría rolear Podría rolear ¿Sabes? De que De que tardo 30 minutos Y así no regalo nada No, pero se los juro De la pura felicidad Si logro pasar a estas piedras Regalo 100 subs En 20 minutos En 20 minutos Corre tiempo Corre tiempo Corre tiempo Ok, no, 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 no No, no, no Es que este juego no puede No puede vencerme, loco Es que no puede Ey, que mamada Pinche fricción Del juego Pendeja Pinche Pinche fricción Local Chile Prefiero jugar South Park Gente ¿Por qué te has que jugar Este juego de mierda? Porque soy la eminencia Es lo que tengo que recordar Todos los días De que yo todos los días Soy la temática La eminencia Esta chileno en un partido El 2009 Dijo nada es imposible Weón Ni una wea Después de ganarle A un tenista de Austria Que estaba mucho más arriba En el ranking Así que nada es imposible Weón Dale con Chitumare Es verdad Ninguna wea Imposible con Chitumare Ninguna wea Es imposible con Chitumare Otra canción por favor Pero ocupo su apoyo Gente Ocupo su apoyo Ocupo mensajes motivacionales Mensajes Mensajes como de Luzu Vlogs Con este Con este filtro blanco y negro Mensajes que Luzu Vlogs diría En un video motivacional Ya llevo 7 meses Pero quería aprovechar Para ver si le puedes Mandar un saludo A mi cuchurrulina Venus Que esta de cumple Del Chile Venus 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 y Tierra Oh 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 my god Oh my god Oh Oh ¿Qué son estos poderes? ¿Qué son estos poderes? Oh ¿Qué son estos poderes? ¿Qué son estos poderes? Ok Ok Tranqui 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 Gracias por el mensaje motivacional Tranquilos, tranquilos, coño, tranquilos Paz interior, como decía el Kung Fu Panda, ¿no? Como decía El maestro Chifu, el maestro Chifu decía paz interior Cosa que jamás sabrá la selva Porque él jamás vio Kung Fu Panda Y no sabrá la gran lección que yo aprendí cuando era pequeño Paz interior Paz interior Él jamás vio el pinche rollo dragón Él jamás vio que la respuesta eres tú mismo, güey Y no lo que está adentro Oh my god Oh my god ¡Hijo de puta! ¿Cómo bregas no...? ¿A casa mon... ¿Cómo que...? ¿Qué es a casa monstruo? ¿Aca...? ¿Qué es eso? Que Venus vuelva a donar para que vuelva la eminencia ¡Ah! ¡Monster House! Ya se cu... ¿A casa monstruo? ¡Ah! ¡Ca! 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 ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! 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 Filo de puta, ¿eh? ¿Por qué mejor no vas y publicas enigma de humedo, puto? ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí viendo? ¿Cómo sufro? ¡Perro! ¡Oh! Concha de su madre Concha de su madre Y además el hijo de puta está haciendo spam Aprovechando de que tiene VIP Spamer Le doy mi poder y sabiduría de Treintoyer ¡Fuerza, León! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Poder Treintoy! ¡Poder Treintoyer es una mierda! ¡Era, era, 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 era! ¡Please! ¡Ah! Mi compa la ardilla Mi compa la ardillita Mi compa la ardillita Mi compa la ardillita Mi compa la ardillita ¡Sí! Anda bien ardilla Anda bien ardilla Anda bien ardilla Mi compa ¡El Cellvit, cabrón! Bien ardilla Se ardió, se ardió, se ardió ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! Ya saben qué ponerle Si lo logras don apelos nos va a regalar churrumais En serio De verdad Gente ese dato es real Ese dato es real amigos Van a regalar churrumais Tijeras Punto 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 Tijeras Tijeríamos Ay es que hace rato como es que lo logré Loco hace rato como es que lo logré Hace rato lo logré Y fue literalmente de los primeros intentos cabrón Ok ¿Sabes qué? Voy a dar el mouse a la máxima potencia loco Ya está Creo que todo tiene que ver con el mouse No puede ser Lo descubrí Lo descubrí Ok no 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 Ok no lo descubrí 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 A ver si Ok vamos a darle con muchos huevos No es que no Tiene que ser una mezcla entre huevos Y Y sabes Oh 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 No Tiene que ser huevos en el medio Huevos en el medio Y como dijo Peter Parcoyer No importa cuantas veces caigas Busca la forma de levantarte roger amor Exactamente Porque a veces la vida te tira A veces la vida te dice Eres un pendejo Y lo eres ¿Eh? Y la vida te sigue tumbando Y tu dices Verga me sigue tumbando Entonces tu tienes que seguir Y seguir escalando Y luego la vida hace Te sopla y te caes Pero tienes que Seguir usando tu mouse A la máxima potencia Al máximo nivel Para seguir Y seguir Y luego te vuelves a caer Porque eres un pendejo Pero después recuerdas No Selvite es peor Selvite es un pendejo Y luego te caes otra vez Y dices Mierda Mierda No puede ser posible No lo voy a lograr Voy a defraudar A toda la gente latina Y luego dices Verga otra vez me caí Y te sigues cayendo Loco Y dices No mames Puta mierda Pero después recuerdas Y dices Selvite huele a culo Entonces Tus poderes Empiezan a regresar Tus poderes Empiezan a regresar Subes aquí Y lo logras Literalmente A la primera Ok A la primera No Tal vez es a la segunda Es a la segunda Lo puedo oler Es a la segunda Vienes y haces Zúmbale Y dices Verga no era la segunda Era la tercera Mi loco Era la tercera Siempre fue a la tercera Yo sé Y dijiste No puede ser que siempre fue a la tercera Y dices Si si es Porque de repente Casi lo logras Y dices A la tercera No A la cuarta Siempre ha sido la vencida A la cuarta Siempre ha sido la vencida Y tu lo sabes Tu dices Es a la cuarta Es a la cuarta Y dices Zúmbale Y dices No mames Que pendejo Como no recordé Esa vez Cuando estaba en primaria Todo es a la quinta Todo es a la quinta Y dices Mierda Entonces agarrabas muchos huevotes Y fue Y decías Verga A la quinta Nunca fue loco Nunca fue la opción Y dijiste Es a la sexta Es a la sexta Es a la sexta Y dijiste Pendejo No es a la sexta Nunca has ido a la sexta Es a la séptima Es a la séptima Entonces te agarras con muchos huevos Y haces El maracuyá Y dijiste Es a la séptima No wey La octava El ocho La bola ocho Como el juego Wey Entonces Arruñas un poco a la roca Y dices Puedo sentir Todas las vitaminas y minerales De la puta roca ¿Sabes? Y luego dices No, no, no Tienen que ser a la novena Y Lo arruñas poquito Y dices No, no, no La décima El diez El diez Siempre ha sido el diez El diez de Messi El diez de Messi Siempre es de elección Y dices Verga No, no es el diez Es el once El once Siempre ha sido el elegido Cabrón Ahí va Tres Dos Uno Y como diría Celif ¿A poco Citilin Royerx? Ah ¿A poco Citilin? ¿Sabes que faltaba wey? Faltaba Pegarme más el micrófono Loco Es lo que me faltaba Es lo que me faltaba Es lo que me faltaba Ok Tranquilos 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 La tre Chat Si lo consigo Si lo consigo En la trece Siempre que aparezca el número Lo voy a decir Siempre Si lo consigo en este intento Siempre que aparezca ese número Lo voy a decir Ya no más muteos Ya no más muteos Ok Fingida fake Ok, ok, ok Perdón, perdón Fingí, fingí, fingí Tienen toda la razón Tienen toda la razón Fingí Porque esta es la buena Ok, sí quedó Ok, no No, no, güey No pienso decir ese número No pienso decir ese número No pienso Royerx Todo el tiempo Todo el tiempo Siempre he estado fingiendo Todo el tiempo Siempre he estado fingiendo Gente Todo el tiempo Todo ha sido Todo ha sido fake Para que digan Royerx es un humano Como nosotros Pero en verdad Y un pendejo Chat, chat Todo el tiempo he estado fingiendo ¿Me mandas un saludito? Me llamo Liz Liz Chingas a tu madre Liz La verdad Hoy no mando saludos En los Heroes Nacionales Los niños Heroes El Pipila El Chapulín Colorado Los niños Heroes Los niños héroes ¿Por qué no puedo? Gente Pierdo mis poderes Como Spider-Man No puedo, güey ¿Y si le pongo más sensibilidad? ¿Será eso, gente? ¿Será lo que me falta? ¿La sensibilidad? ¿Será la sensibilidad Gente lo que me falta? ¿Será posible? ¡No me lo puedo creer! ¡Eso fue más fácil Que las otras veces! ¡No! Espera No, no, no creo No creo Espera, espera, espera Espera Espera, no puede ser No No, no me lo puedo creer Willy Rex Willy Rex Ok Espera Tranquilo Tranquilo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si lo vuelvo a conseguir Es que sí era así, loco Era la puta sensibilidad de mierda No era No era A no ser que de repente ¿Y si lo subo al máximo nivel? Es lo que falta Siempre al máximo nivel Siempre Es al máximo nivel Putos mexicanos De los cojones Puto fandom De los cojones No puedo, no puedo No puedo No, loco No puedo, no puedo Simplemente no puedo Simplemente no puedo Mensaje motivacional Que encontré en Google Nadie es como tú Y ese es tu poder Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ocupas creértela Me la creo Me la creo Me la creo Me creo que soy literalmente El mejor jugador De este juego Ok Ocupo creerlo más fuerte Yo Siempre he sido El mejor jugador De A Difficult Game About Climbing No Wey, nada Wey, nada Wey, nada Chat ¿Saben qué falta? Leí un comentario Que decía Sumérgeme Chat Es la canción Que nos falta Amigos Seamos sinceros Seamos Seamos sinceros Seamos sinceros Gracias por la Tier 2 Es la canción Que nos Es la canción Que nos faltaba Bueno Si yo pude seguir Suscrita nueve meses Sin quedarme pobre Tú puedes pasarte el juego Todo es mental Tú puedes Tarzan Selvit Por favor Selvit Dame un consejo Selvit 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 ¿Qué tengo que hacer Selvit? Ayúdame Vamos coño Selvit ¿Qué tengo que hacer Selvit? Tú quieres hacerlo para Selvit Un consejo de sabio Sabio Invoco los cantos ancestrales Se compran colchones Tambores Refrigeradores Estufas Lavadoras Microondas O algo de fierro viejo Que vendan Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Hay algo que siempre funciona en esa parte Lo que debes hacer es La lucha he ganado La lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti No puedo Cierto es cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Lucha he quedado Lucha como soldado Lucha como soldado Y a veces sufrí Que la lucha he ganado Maduro he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme Refrescar este seco corazón Literalmente Literalmente Amigos Y si intento hacer Y si intento hacer La 50-50 La 13-14 Me refiero No sirve la 13-14 Wey Por favor Ayúdenme Que hago gente Ayuda Si Royercito de bien Te falta sensibilidad De Royer Saja Hágalo por el cebolla Hueón Como el que le pongo A mis completos chilenos Puta la hueá Conchito ¿Por qué no puedo gente? ¿Por qué no puedo? Gente ¿Qué es lo que me falta Para ser mejor? ¿Qué es lo que me falta Para ser mejor? Diez meses Oye Royer Royer Es lo que me falta Para sacar Toda la fe Que tengo Luche Como soldado Échale ganas Llaves Y aunque Lalo ¿Tú crees? Ok 30 years Se los prometo Se los juro Miren Cuando fui con Misa Me encontré Me encontré Con un 30 year Wey Lo voy a decir Me encontré Con un 30 year Wey Ok Y no lo atropellé Desde ahora en adelante Si me paso esto Juro Que los 30 years Jamás Los voy a atropellar Los respetaré Ok 30 years 30 years Los manifiesto ahora mismo Díganme un tiempo límite Un tiempo límite Sabes O sea Tienen que darme un tiempo Para que mi cuerpo Haga un Hice 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 este programe Y mi cuerpo Tenga un tiempo límite Para que lo pueda lograr Por favor Necesito 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 el tiempo límite Wey No Únicamente a los 30 years Los Los demás pendejos No Los demás pendejos No Soy joven Exactamente Si eres joven No puedes hablar Luche como soldado Puta mierda Ya a veces Sufrí Solo espero que Dios te de paciencia Porque esa no es la peor parte Tu verdadero dolor de cabeza Está por venir Suerte roerlo No No me digas No me puedes No puedes venir a decir No puedes venir a decir eso No puedes No puedes venir a decir eso Hijo de puta No puedes No puedes No puedes venir a decir eso No puedes No puedes venir a decir eso Cansado del camino Y si lo hago todo rápido Así de que Dicen que si los juegos Con los ojos cerrados Y Teniendo mucha fe Lo pasas a la primera No funcionó No funcionó tu mamada Aquí una 30 year Te damos 15 minutos Que empiece el juego Ok Nada más recuerdo Que si no lo consigo Jamás lo voy a respetar Así que Más les vale hacer Un pinche ritual Órale Se chingaron Se chingaron Se acaban de chingar Suelitos ustedes Tienes 15 minutos Si no lo logras Te me harás encima Palabra de 30 year No 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 Por flipeo Una miadita Por Por Seguir Atropellándolos Vale completamente la pena Hey Que mamada Los 30 year Tienen el mejor poder De manifestación Porque están más cerca De Dios Mejor que se avienten Un rosario Con protegerme señor Con tu espíritu Es verdad Eso es completamente Verdad Chat ¿Desde cuándo comencé a jugar Este juego? O sea ¿Desde qué hora? Ya son las 9.20 ¿Eh? ¿Desde qué horas comencé a jugar? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Desde las 9 comencé ¿Qué pasaron? ¿Y las 100 subs? ¿Eh? ¿Cómo que las 100 subs? No mames Cabrón De verdad Tengo tanto pendejo En el chat De verdad Tengo tanto pendejo En el chat Creo que sí Creo que sí Cabrón Ni siquiera voy a repetir Lo que dije Música Por favor Tú ¡Ah! Tú refrescar Este seco corazón Sediento de ti ¡Ah! No puedo gente No puedo Simplemente no puedo Esta es la peor parte Del juego Es la peor parte Del juego Loco Es que La vez pasada Lo hacía Como si Como si Como si no fuera nada Güey ¿Por qué ya no puedo? ¿Por qué ya no puedo Hacer el truco Güey? ¿Por qué ya no puedo Hacer el truco Güey? ¿Por qué? Yo no puedo Hacer el truco Es que me suelto Muy tarde ¿Verdad gente? ¿Será eso Que me suelto Muy tarde? Creo que sí es Creo que sí es eso Casi Ahí va Ahí va Eso era Eso era Me suelto Muy tarde A ver ¿Será que puedo? Uy 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 Ok Dicho eso Apliquémoslo siempre Oh Oh my Oh my Ok Ok Obvio tanto No puede ser No puede ser Le faltaba ese click A mi cabeza Le faltaba ese click A mi cabeza Le faltaba ese click A mi cabeza Ok Casi Casi Si loco tenía Tiene que Soltarme antes No Ok Ok Lo estoy Lo estoy logrando 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 Oh my god Ok No, no, no Pendejo Así no es Así no es Recuerda Recuerda Antes Antes Tiene que ser Un poquito antes ¿Y? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No Es antes Inbécil Es antes Es antes La puta madre Pendejo Estúpido Pendejo Estúpido No puede ser Así Pendejo Mierda Ok Ok Tenía que ser Antes Imbécil Tranquilos Lo estoy Dominando Ocupo una Canción 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 De Halo ¿Dónde Está? Aquí Está El sabio Que se pasó En 6 Minx Tenía baja La sensibilidad Del mouse Y si pruebas Eso ¿Tú crees? ¿Así? ¿Te refieres así? De verdad De verdad De verdad Me lo juras Si tú Me lo juras No sé Ok Creo que es Creo que es Lo mismo ¿Eh? ¿Cómo va a ser Lo mismo Cabrón? ¿Cómo va a ser Lo mismo Cabrón? Es que Suéltate Antes Inverte Eso Puto Eso Puto Es que No te Sueltas Antes Pendejo Estúpido Es que Eres Pendejo No Tú Eres El Pendejo No 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 Hola Boiler Ya Otro mes Acá Me mandas Un saludo Y a mi amigo El Charlie Para que ya Me conteste Guasaroyerno Charlie Charlie Uy 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 Toqué Ok Ok Toqué la mezcladora Hola 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 Toqué la mezcladora Me dio miedo Me dio miedo Me dio miedo Me cagué Me cagué Me cagué Uf Uf No 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 Me dieron recuerdos Me dieron recuerdos Me dieron recuerdos muy feos ¿Eh? Ahí está Oh Su puta madre Ah Las trentolles Ya sacamos el rosario premium Para orar por ti Tu mouse Gracias Fuck Fucking Rain Pussy Eso Por favor Dios Santo Bendito Eso Puta Suéltate Suéltate Es un intento Conchitumare Ah Puta 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 Ahí va Tranquilos Chat Puta Mierda Concha 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 Parpadea si estás cansado jefe Roger Sack Por cierto 12 meses tu emoción Que tú me voy de Roger amor Tengo miedo de que se incendie mi caja De tantas velas que te prendí Vamos Uy puta que paso Loco me estoy viendo hace media hora Pero no me quiero ir hasta que lo consiga Me voy a mear Me voy a mear aquí en directo Me voy a mear aquí en directo Me cago me meo me tiro un peo Vamos Uy esa fue muy buena Esa fue muy buena Tengo que repetir esa mierda Tengo que repetir esa mierda Odio santo No puede ser Luego cada vez lo consigo más rápido Cada vez lo consigo Gente se encuentran amigos Cada vez lo consigo más rápido Se aproxima Yo sé que se aproxima Yo sé que se aproxima Tranquilos Tranquilos Por más que me caiga Cada vez Lo hago mejor ¿Ves? Más arriba Aquí Vamos a ponernos aquí arribita A ver Yo creo que no es tan arriba La vez que lo he logrado No es tan arriba Suele ser por aquí Ay pero es que tengo que Tengo que Tener masterizado Ese salto Porque no Porque mira Este de acá ya lo tengo Bien masterizado Este de acá lo tengo Más o menos Más o menos ¿Ves? ¿Ves? Lo tengo más o menos Lo tengo más o menos Dime que no puto Dime que no Dime que no puto Atrévame a decirme que no Atrévete a decirte Atrévete Atrévete No Es que no me suelto Bien en ese Pendejo Ok Tengo una idea Y si lo hago exactamente Igual que como lo hago Ay es que no me sale No me sale Pero me va a salir Me va a salir Me va a salir Ya no me sale Ya no me sale Repito Ya no me sale Ya no me sale Gente Lo perdí Me sale Me sale Me sale Me sale Puta Vamos A ver No Cada vez estoy Más cerca Ya lo huelo Gente Ya lo huelo No se preocupen Amigos Lo voy a lograr Primer misterio gozoso El roider contra la piedra Chat Quien se ofrece de voluntario Para decir la letania Cáete 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 Hola Roger Estoy de cum Me mandarías un saludo en chileno Me llamo Eli Buena Conchito Van un saludito Para la Eli Vamos coño Concha de tu madre Lo que te falta Son otras 5 horas Para pasarte esa parte Cállate Puto Espera 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 Reiniciamos la mente No Ni con reinicio de mente Lo voy a hacer Gente Ya Es que Aquí lo he logrado Otras veces Yo sé que es aquí Es que es aquí Cabrón Por aquí estoy derecho Así Es que Nomás tengo que aprender A soltarme ahí Pero yo sé Gente La vez pasada Fue ahí Es que la gente me dice Arriba abajo Pero yo sé que ahí Yo sé que ahí es Yo sé que ahí es Ya lo Ya lo he hecho antes ahí Solamente Ocupo fe Solamente Ocupo fe De la gente Solamente Ocupo fe De la gente Tal vez Un poquito así ¡Ay! ¡Puta! Gente Alguien Sacrifíquese Por favor Alguien Sacrifíquese Haga algo Ocupamos ayuda Gente Gente Alguien Sacrifíquese Por favor Alguien Sacrifíquese Ayuda Ayuda Por favor Ya no puedo Ya no puedo Loco Ya no puedo Ya perdí el ritmo Ya perdí el ritmo A ver Creo que el ritmo Es como Algo así ¿Qué le dice Una piedra A la otra Qué dura Es la vida Cara Revolviéndose De la risa Cara Revolviéndose De la risa Cara Revolviéndose De la risa Ya un año Con problemas En la tripa Es que amigos Creo que ya Encontré El punto Mira Es algo así Mira ¿Ves? O sea Tengo que Tengo que Hacer como Un dibujito Como Ave María ¿Cuándo serás mía? Ay no Así no era ¿No? El problema Ay casi le pego A la pinche pendeja Se acabó Se acabó ¿Qué? Ah El tiempo De las Rintoyers Está bueno Está bueno Master Vamos No puedo Agarrarme De esa Mierda Loco A ver Si me Balanceo Vamos Vamos Mi loco Ay 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 Lo rasguñé Loco La virga Son los que te honran Y te invocan En el mundo entero Como el patrón De los casos imposibles Y de las causas desesperadas Su puta madre Que me siento tan impotente Y solo Ah Es que ¿Por qué no? ¿Por qué no aprendo A soltarme bien ahí? ¿Por qué no aprendo A soltarme bien ahí? Tengo que Me confunde Mi mente Ya no puedo No, no Si puedo Si puedo Lo que tengo que hacer Es hacer un dibujito Tengo que hacer un dibujito Como de Como de No sé Como de una D Ay Casi 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 Hace el dibujito Hace el dibujito Con el mouse Eso Dibujito De la D Dibujito De la D No Nunca me aprendo Soltar bien ahí Puta Ah Chingado Vamos Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Y le damos Con todo No puedo Más Voy a Este micrófono Me pueden Escuchar Miar Pero no Lo que Vamos a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a ¡Gracias! ¡Me estoy volviendo Locke, Corroyer Suspicios! ¿Hola? ¡Hola! ¡He vuelto! ¿Gente? ¿Listos para el simulador de clavados? ¿Estás listo? ¡Clavado número uno! Música, por favor ¡Ah! ¡Ah! Ok El dibujo Recuerda, Roger El dibujo El dibujo El dibujo Dibuja Dibuja ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Así! ¡Pinta! El chat pide que se sacrifique una Trentoyer Me ofrezco como sacrificio Roger Praig Hasta la próxima Trentoyer Es que, ¿sabes qué? Creo que tengo que estar literalmente al límite para poder soltarme bien Por favor, coño ¡Dibuja! ¡Dibuja! ¿Qué pasó? ¡Dibuja! ¡Dibuja! ¡Puta! ¡Dibuja! ¡Perfecto! No, amigos No puedo, ¿eh? Me voy a cortar la pizza ¡Dibuja! ¡Dibuja! ¡Balanceate! ¡Es que es mejor haciendo los saltos! El balanceo es para putos Y yo soy re puto No mames que me caí WTF ¡Mierda! ¿Aquí es donde se vea la eminencia? No, aquí no es ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Me voy a balancear por usted, ¿ok? ¡Abuelita! Si lo consigo Se lo dedico, abuelita Si consigo esto, abuelita Regalo 100 suscripciones, abuelita Se lo juro, abuelita Me balanceo ¡Ay! ¡Abuelita, no mames! ¡Ave María! ¡Gracia plena! ¡Dominus pecum! ¡Benedicta tu himno y heridos! ¡Het benedictus fructus ventris tui! ¡Yesus! ¡Sacrifico mis tripitas! ¡Amén! ¡Amén! ¡Dios! ¡Amigos! ¡Para no que se pongan contentos de que llegue ahí! Luego sigue lo peor Ustedes saben que sigue Ustedes los que estuvieron la vez pasada saben lo que sigue, wey O sea que realmente esto es una mierda comparación de lo que sigue Porque lo que sigue es un timón Y los timones... ¿Cómo son estos? Si alguien se tiene que sacrificar que sea una cuarentoyer Total, ya tengo un pie en la tumba Los TQM ¡No puede ser! La cuarentoyer lo va a hacer, gracias Gracias por sacrificarte, gracias Gracias ¿Qué haríamos sin ti? Te lo juro Te lo juro que si lo logro No lo voy a lograr No lo voy a lograr Simplemente es imposible Es el reto suicida Es el reto suicida Asterisco también me sacrifica Me voy a quedar con... Me voy a quedar con tres viewers Mentiras Nada más voy a estar yo Todos se van a sacrificar Por favor Amigos, si ustedes están hasta la verga Imagínense yo Todo es confuso Escucho uyu, 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 lo veo bien Y siento frío, frío, frío Un tipo gritando El mío, el mío, el mío El mío Recuerda las sabias palabras que un gran deportista dijo Un día Velocidad Soy veloz Un ganador Cuarenta y dos perdedores Yo desayuno perdedores ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar Un desayunito estaría bien No, no, no Concéntrate Velocidad Soy más que rápido Velocidad, velocidad Más que veloz Soy un rayo Es verdad, es verdad Yeah No te desconcentres Desayuno No, 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 no No te desconcentres Sí Sí Todavía sigue en esta parte gente No lo puedo creer Roger Gatoyer Roger Gatoyer Roger Gatoyer Roger Gatoyer Y aquí me voy a quedar hasta mañana wey Y aquí me voy a quedar hasta mañana Si siguen como siguen Porque solamente me tiran la mala sal Pero está bien Va a ser dolor para todos Va a ser dolor para todos wey Así que no le hace Yo también me ofrezco desacordición No puedo, loco, ¿por qué nunca llego? ¿Por qué nunca llego, cabrón? Ok Qué perra mamada, loco Loco, siempre lorroso Siempre lorroso Se rompió la uña Uy, qué buena fue esa ¡Ay, Dios! Estoy tan cerca y a la vez tan lejos Ok, sin música Sin música, tranquilo Con música, con música, con música No puede ser, gente No voy a poder, amigos No puedo Simplemente no puedo Solamente llegué una vez allí Y ya jamás he vuelto a llegar ¡Ay, no! Jamás he vuelto a llegar Solo llegué una vez Y fue ese día que estaba bien maniático yo Que estaba ya bien tilín ¡No! ¡Hola! 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 ¿Qué pasó? Se cortó el audio, loco Me escuchan, pero creo que no A ver, si yo hago esto así No, no se escucha Espérate un momento A ver Ahora sí está Se arregló, se arregló, se arregló, se arregló Listo Yo sí lo escucho ¡Es que este micrófono no está con la mezcladora, pendejo! Estoy pidiendo a todos los dioses para que pase esta parte Pero como que no me están escuchando, Roger, no Vamos a ponernos aquí Ay, no, es que ahí no, espérate Mejor aquí Yo ofrezco un pedazo de mi techo como sacrificio ¡Oh! ¡Dios, no puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Loco, no es posible, loco, no es posible, no es posible No es posible Loco, no es posible, de verdad, no es posible, cabrón Amigos, no es posible Me quiero arrancar los cabellos, imagínate yo, o sea, amigos, ustedes están sufriendo ¡Imagínense yo! ¡Imagínense yo! ¡Yo estoy controlando al puto pelón! Puto pelón de mierda, hijo de puta, te voy a dejar más pelón ¡Uy! Calma con la mezcla ahora, calma, calma, calma Ok, el dibujito Chat, el dibujito ¡Gente, recuerdenme el dibujito! Recuerden hacer el dibujito con el mouse El dibujito es la clave ¡Ah! El dibujo, el dibujo El dibujo El dibujito, el dibujito Recuerda el dibujito, recuerda el dibujito ¡Ah! ¡No! ¡El dibujito no lo recuerdo como era! ¡¿Cómo no voy a recordar?! ¡Casi! ¡Casi! ¡El dibujito lo tengo casi! ¡El dibujito lo tengo casi! ¡Una D! ¡No! ¡No puedo! ¡¿Cómo no voy a poder?! Acuérdese de hacer una D de Dick con el mouse ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta mierda! Subo un poco más Manifestando toda mi fe con los poderes de Osuna y Luis Miguel Uy, se me está chingando la mezcladora Como que... Como que se corta el hoyo un poquito, ¿no? Bueno... Vamos a... vamos a dejar de fijarnos en la mezcladora un poquito Un momento ¡No! Es que... Es que los que están en celular, los que traen alcatel, obviamente van a decir que no, wey Obviamente van a decir que no, wey Eh, los siten todo igual ¡Uy! ¿Viste? Ahí se cortó... Ahí se cortó un momentito, wey ¡No! ¡No! ¡Oh! Otra vez se cortó, loco ¿Sabes qué? ¡Que me valga! ¡Ya me va a valer verga! ¡Ya me estoy enojando a la verga! ¡Me va a valer verga la pinche mezcladora, hija de su puta! ¡Ya me va a valer pura pinche riatota! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡No! ¡Se volvió el juego! ¡Hola! ¡El juego no responde! Esperar... Esperar a que el programa responde... ¡No mames! ¿Hay música? ¡La música no funciona, wey! ¡Oh! ¿Hola? 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 ¡Hola! ¿Hola? ¿Se trabó la música o soy yo? ¡Déjame abrir otra vez el programa, gente? ¡Déjame abrir otra vez el programa, gente! ¿Perdón? ¡No! ¿Por qué me tenía que valer la mezcladora, wey? La mezcladora tengo que... Tengo que cuidarla loco! Porque si no, todo se va a la poronga. ¿Es escucha con el micrófono este? ¡No! No se escucha, wey! Todo se fue a la verga. Tenemos que usar... este. Lo tengo que usarlo ahora mismo. El del chocas. Hola Ya funciona Escuchan el Escuchan el mal No, espérate, no Hola 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 F*** Puta mezcladora de mierda, loco La mezcladora me limita mis poderes De eminencia, wey Yo sé que la mezcladora me limita mis poderes de eminencia, cabrón No la puedo hacer más para atrás Aguanta Sacrifico mis horas de sueño para que regresen tus poderes ¿Cómo es eso, wey? Ah, ¿cómo, verga, hice esto, loco? Ah Y si te vas caminando Y si te vas a la verga ¿Eh? Y si te vas a la verga Y si te vas a la verga Sacrifico mi tripita para que pase el nivel Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses Invocamos ahora la obra de la mafia oculta Amigos Y si este juego jamás lo vuelvo a tocar en mi puta Es que no, wey Es que Es que ahora estoy emperrado Es que ahora estoy emperrado Es que, ¿sabes qué? Hasta me vale madre Es que el serie ya se le había pasado Ya me vale verga Ya, ya estoy Esto ya es personal con el puto juego de mierda Esto ya es personal Ya es personal con el juego de mierda Te lo juro que ya es personal, wey Te lo juro Ya se volvió algo personal, cabrón Ya se volvió personal El pinche juego pendejo Pinche pendejo el que lo creó Pinche estúpido Mierda, mierda Cabeza de culo Cabeza de culo el que lo creó Cabeza de culo El creador es un hijo de puta El creador es un cabeza de ano El creador es un cabeza de ano Hijo de su XDD Una hora da maña no brasileo Vendo a un mexicano Jogar como un caracareca He pelado Loco, ya no puedo, wey Ya Loco, ya no puedo, gente Ya no puedo, wey Ya no puedo, wey Sí puedo, wey No voy a poder Puto F Ay, es que Loco, es que ya tengo mucho tiempo Que no llego a esa piedra, wey Ya tengo mucho tiempo Que no llego a esa piedra, loco Ya tengo mucho tiempo Que no llego a esa piedra, ya Ya es mucho tiempo, wey Dime si necesitas enojarte más Para que lo pases para atacarte Loco, ya no puedo, wey Ya no puedo, wey Ya no puedo, wey Ya no puedo, Marta Ya no puedo Gente, y si reinicio todo el juego completo Y regresamos desde el nivel 1 Cállese, pendejos Me salgo, eh, me salgo Me salgo, pendejos, eh Me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Wey, wey Ah, puto Jesús Cristo Ah, puto Aguante un momento Ahí está esto aquí No hay huevos Si hay Si hay huevos Se está volviendo salvaje Ayuden al tripón A ver Al cine Por favor Ocupo música ¿Dónde está mi puta música de mierda? Se buggeó el Spotify Se buggeó el Spotify What the fuck Loco ¿Y el, y el, y el pinche dibujito qué? ¿Y el dibujito qué pedo? Dibujito Ah, el dibujito Acuérdate, el dibujito, wey El dibujito, el dibujito El dibujito, el dibujito Ya no puedo Ya no puedo con el dibujito Ya no sirve el puto dibujito de mierda Nada, amigos Los voy a defraudar, amigos Jamás me lo voy a pasar, wey Jamás me lo voy a pasar Jamás me lo voy a pasar, gente Jamás me lo voy a pasar Jamás me lo voy a pasar, loco Ya está, amigos Valió madres para siempre Valió madres para siempre, gente Rip 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 Dibujito, por favor Dibujito Lo voy a hacer Lo voy a hacer como lo haces a rato yo, wey Ok Es que tiene que ser así Amigos, confíen El balanceo sirve Pero es que este truco tiene que servir Lo que trae a Boyle Lo que trae a Boyle es como si fuese su culpa Que los Wanda y Dexon se separaran Loco, yo sé Yo sé Esa es la manera Esa es la puta manera Esa es la manera Esa es la puta manera Ay, es que le voy a pegar a la mezcladora Es que la mezcladora La mezcladora Todo tiene la puta culpa La mezcladora de mierda Que me frena Me frenan mis habilidades Gamers No le quiero pegar No le quiero pegar Porque luego el audio se va a la verga Ahí está Ahí está ¿Por qué no puedo? Gente, ¿cómo verga se activa un hack, wey? Voy a activar un puto hack Y voy a comenzar a volar, cabrón Voy a comenzar a volar Voy a comenzar a hacer así Así nomás me voy a elevar a la verga Barra fly Loco, te lo juro que ganas tengo De hacer un puto barra fly Ocupo a ver un video Ocupo a ver un video En definitiva Ocupo a ver un video Ya dile a los admins que te hagan TP A difficult game about climbing A difficult game Vamos a ver ¿Cómo se lo pasó a este wey? 6 con 31 6 con 31 No mames 6 con 31 ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo esto? Wey, ¿cómo? Wey, ¿qué? Pero, a ver, ¿por qué es trampa, pendejo? Estoy viendo cómo lo hace Mira, mira, cómo hace ¡Viste! Es como yo digo, wey Es que es como yo digo, wey Es como yo digo, wey Yo sé que es como yo digo ¿Qué dice? Esta es la dificultad Habla, habla español Bien, puto pendejo Monito No te entiendo, pendejo No te entiendo ¿Eh? Habla, habla español Bien, puto mono ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vaíte, foder ¿Eso qué quiere decir, pendejo? ¿Eso qué quiere decir? Buenas, Roger Buenas ¿Cómo estás? ¿Podrías, por favor, decirle a Freddy Que chingue a su madre? Freddy 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 Chingas a tu madre ¿Qué dice? Eso es lo difícil ¿Qué? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil, pendejo? ¿Con quién hablas, cabrón? ¿Con quién hablas, pinche perro? ¿Con quién hablas? Al chile Qué ganas de agarrarte de las greñas Y empezarte a dar así Tacos ahí de este De este mole Así con pollo Pinche puto Para que te intoxiques O algo, wey Al chile Qué coraje, cabrón Qué pinche coraje Contigo, servita A la verga, la verga La próxima vez Es que vengas Te voy a dar así Puro pinche mole Así con pollo En la boquita, pendejo Para que no sepa Que te dé diarrea O algo, pinche puto Mira, este wey Lo tenía como por aquí, wey ¡Oh! 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 Ok, ok Sí, 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 sí Ok Tranqui, 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 tranqui Oh, 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 oh Lo peor es que Este hijo de puta El tal vez no tiene Nada mejor que hacer Porque está aquí Podría estar Yo qué sé Viendo Viendo El... Como era La casa de los monstruos Pero no Está aquí Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Como todos ustedes Chad Podrían estar Viendo Doom 2 Confío en ti Eso, 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 eso Sí, sí Toda la razón Toda la razón Puto El que no venga Que no salte Puto Güey Puta madre, loco La vida ayer era tan fácil Solamente Ir al Costco Con el Misa Comprar Comprar Sándwiches De pollo con mole ¿Por qué? Porque la vida no puede ser igual de fácil Güey Selvo 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 Escucha Selvit Escucha Selvit 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 Que Eso Selvit A ver Tengo una Tengo una duda Tengo una duda Tengo una duda Muy grande Selvit Yo tengo una duda Yo tengo una duda Selvit Yo tengo una duda Y como decía el tío Ben, ante la duda la más tetuda Selvit A ver, a ver, a ver, espera Selvit, a ver, a ver, a ver Selvit, espera, espera A ver Selvit, aguanta Selvit, espera A ver Selvit, a ver Selvit, espera, espera Selvit A ver Selvit, espera Selvit, Selvit, salvo A ver, a ver, a ver ¡Selvid! 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 ¡Bueno! 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 ¡Loco! ¡No! ¡Encuentro lo que quiero hacer, güey! ¡No encuentro! ¡No encuentro! ¡No encuentro! ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? A ver... A ver, a ver, a ver... ¡Aja! ¡Escorregador! ¡Está todo bien! ¡A ver, a ver! ¡Tiena pego mucho antes de que yo estaba cagado con el escorregador! ¡Uop! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ok! ¡Él hace lo mismo que yo! ¡Él hace lo mismo que yo! ¿Ves? Hace así como... ¿Ves? Él no se balancea. Y la gente me dice, balanceate, pinches pendejos. Me dicen que me balanceé solamente para que no lo ganen. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo el hijo de puta? ¿Cómo hizo? Ya me cansé. ¡Oh! No puede ser, no puede ser. ¡Sí! ¡Ok, gracias, gracias, gracias! ¡Ok, ok! ¡Esto no quiero ver, esto no quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver esta parte! 5.3... ...estágio de fútbol americano. ¡Sé lá cómo es que ellos merecen, estas porras! ¡No hacen menor sentido! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ok! ¡Él se balancea mucho, eh! ¡Él se balancea como si fuera un tremendo mono! ¿Vieron? ¿Vieron cómo se balancea como si fuera un monito le hace... ¡Oh, oh, oh! No sé cómo hace, no sé cómo hace. Se balancea muy rico, se balancea muy rico, eh. A ver cómo hace Selvith, es como... No sé, no sé cómo hace, no sé cómo hace Selvith. Se balancea muy rico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que aprender a hacer ese balanceo rico. Ok, 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 ok. Algo tiene Selvith. Algo tiene Selvith que se balancea muy bien, güey. ¿Cómo hace que se balancea tan rico? Vamos a ver. Literalmente es... Es Tarzan, eh. Es Tarzan, el rey de los monos. A ver, calma, calma, calma. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok, sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Tengo que agarrarme de ese pixel. Aprenderé, aprendería, aprendería, aprendería. Mira, mira, mira. Y... Mira, 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 mira. Ok, ¿viste eso? ¿Viste eso? Se agarró de ese pixel Se agarró de ese pixel de teta ¿Ves? Aquí estamos en este pixel de teta ¿Y cómo hace, cómo hace, cómo hace? ¡Le hace, le hace! ¡Lo hace, lo hace! ¡Oh, Dios mío! 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 Estoy muy nervioso, loco A la verga, a la verga Selbit, espera, espera Selbit, Selbit, Selbit Ok, brigando, brigando, brigando Si esto lo hizo a la primera me corto un huevo Selbit, Selbit, tengo una pregunta Selbit, esta pregunta es para ti Selbit Únicamente para ti Esta es la primera vez que habías llegado a este lugar Es la primera vez que habías llegado a este lugar Now Ah Ah, ok, ok Esta es mi segunda vez aquí Es mi segunda vez aquí Ok, vamos, vamos, confío A ver, a ver, a ver, ¿qué pixel es? Ok, pixel, 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 ojito gente, pixel, pixel Eso, eso ¡Woohoo! Pixel A ver, repitamos el pixel, repitamos el pixel Ok, vamos, vamos, confío Ok Es en este pixel, es en este pixel Eso Luego se balancea como monito Le hace, le hace ¡Woohoo! Ah, pero se balancea y luego le hace como Hace como Hace como Hace como Hace el pendejo, así era Ok Comprendo, comprendo, entiendo, entiendo, entiendo Ahora La cosa aquí es Llevarlo a la práctica, ok El pixel es este ¿No? El pixel Yo diría Que Es aquí Es aquí Luego hace algo como Te amo Te amo, Nalgon ¡Hostia puta! Selby Es lo más lejos que he llegado, cabrón Es lo más lejos que he llegado Es lo más lejos que he llegado jamás en mi puta vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso es lo que tú no sabes Es lo que tú no sabes, Selby Que mi nombre es Kakashi Sensei Y con el Sharingan Copio tus Jutsus, pendejo Estúpido ¿Eh? Es lo que tú no sabes, imbécil Para algo tengo el Sharingan, estúpido Ahorita vas a ver Cómo lo hago antes que tú, imbécil Junche perro ¿Eh? Chécate nomás, puto Le dieron time out ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Ríanse, ríanse! Ok Ahora ríanse de mí Ahora ríanse de mí Ahora ¡Ca, ca, ca! Se cayó ¿Cómo era? ¿Se ponía en este pixel, Selby? ¿Se ponía en este pixel? Ah, puta cagada de canguro, loco Ok, amigos Pero se dan cuenta Amigos, cada vez lo hacemos Mejor Cada vez lo hacemos mejor, loco Cada vez que no decimos que lo hacemos mejor Lo hacemos mejor, güey Cada vez que no decimos que lo hacemos mejor Nos sale cada vez mejor ¿Tiene time out, Selby? Mots, quítenselo Pobrecito Pobrecito Ok, momento Selvo, Selvo, Selvo Déjame, déjame, déjame ver una cosita Déjame ver una cosita Déjame ver una cosita A ver Ay, caral A ver, a ver, cómo es que erréis A ver, a ver Estadio de fútbol americano Sé la cómo es que eres merda Estas por vaso menor Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ah, pero es que hace como O sea, como que gira Sabes, como que Como que gira Como que gira Como que gira y Comprendo, comprendo A ver, Selvo, 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 Selvo Selvo Ese es como un movimiento Como de este manubrio No como de Así como Así como de Opa, opa Gamma Style Ah Apale, apale, apale Apale, apale Mi piernita Apale, apale Mi piernita, perro Opa, Gamma Style A ver, a ver ¿Qué pixel era? Era aquí, era aquí, era aquí Era aquí, era aquí, era aquí Y luego le hace Ay, puta Ay, hijo de su puta madre Ya lo siento Ya lo puedo sentir Ya lo puedo sentir Acercándose El peligro Viene ya Tirititi Y para Y para llorar No es el tiempo Ni pinche modo Roger Puesto subir Más y más La adrenalina Tiritititi Los héroes de La historia Ok, calma No puedo cantar Hasta que estemos ahí No puedo cantar Hasta que regresemos A esa puta roca De mierda Con musgo Y con popó Tranquilos Se viene Se viene Se viene Se viene Mi gente Es increíble Este partido Lo que se puede vivir Ahora mismo Se puede Se puede sentir En el ambiente Se puede Se puede Respirar Se puede Respirar En el campo De fuchibó Se puede Se puede Sentir Se puede Se puede Sentir Se puede Sentir Increíble Increíble Mira, mira, mira Mira como viene Mira como viene Y ahí va Y ahí Se cayó otra vez Pero qué pendejo Señores Pero qué imbécil Y le hace Y túmbale Tumba la casa Mami Tumba la casa Mami Entonces lo que Tenemos que hacer Es Riquitín Y riquitín Nueve meses Mi trípolo Y es mi nacimiento No mames Hoy naces Y miren A riqui riqui A riqui Música Por favor Ay no Se puso Selbit Se puso Selbit No, no, no No podemos No hay música Upa Upa Uy Uy Lo estoy logrando Lo estoy logrando Lo estoy logrando No puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo Chaval Ya un año Tripon En unos días También es mi cumpleaños Me podrías felicitar Y además Yo sé que tú Puedes hoy Erear Un saludito Un saludo Felicidad No sé qué me pediste Feliz Navidad Feliz Navidad Cha 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 Feliz Navidad Cha 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 Feliz Navidad Próspero año Y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Nav Feliz Navidad 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 The jungle, the magic jungle, the major witch. Te quiero, Roger. No entres en la locura, por favor, Roger Avar. Calaboca, 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 calaboca. Oh, 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 oh! Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Cuando cae en paso Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Damas y caballeros, la demencia Es tu cara Son tus besos Me estremezco Agua Cuando calenta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Puta mierda de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Me estremezco Para fujo Es tu palpitar 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 En la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando careca el sol Cuando careca el sol Cuando careca 30 reales 100 gigabytes No hay más nada Una enamorada ¿Tú qué piensas? Eso tilín Vaya tilín A la mierda tilín Es tu palpitar Es tu ara Es que Es que Es que no me tiene paciencia Es que no me tiene paciencia Ah, puto Sueltame la verga Su Puta Madre Y vuela Vuela Y vuela Vuela Y vuela Y vuela Y vuela Vuela Y vuela Y vuela Y vuela Vuela No te balaceres tanto No te balaceres tanto No, 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 no Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás Cuando pienses que el amor, se ha olvidado de que está ahí, cuando pienses que el amor, se ha olvidado de que estás ahí, cuando pienses que el amor, cuando pienses que el amor. Se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imagen. ¿Algún filántropo caudillo millonario? ¿Y pone algo en inglés? Solamente quiero ver si funciona. Cuando pienses que el amor, se ha olvidado de que estás... Me duele el cuello, me duele el cuello, tengo... Siento la tensión, siento la tensión, siento la tensión en el cuerpo, siento la tensión de cuando pienses que el amor... Se ha olvidado de que estás ahí, sue... Sue... No, vuela, vuela. Vuela... Vue... Vue... Chacha... Y I like to eat only chicken, decían de just puro chicken. No. No. No funciona, güey. Gracias por los bits, se trolleé puto. ¡Ah, sí funciona! Esto es un trial. Esto es un trial para ver si los bits sonen en inglés. Puedes hacerlo en imágenes, o quizás no. Sí funciona, güey. Sí funciona. O sea, pero ¿sabes qué le falta? Falta un águila que suene... Con los bits. Falta un... Yo ya estoy hasta la madre, de que me pongan sombrero. Yo ya estoy hasta la madre, de que me pongan sombrero. No, qué mal lo hice ahí, qué mal lo hice ahí. Qué mal lo hice, qué mal, qué mal. Está mal. ¿Qué? Voy a quitar los putos bits, pendejo, eh. Síguele, síguele, pinche gringo mío. Hijo de tu puta madre. Síguele, puto. A ver. ¿Qué pedo? Puedo. Para de cuestion. ¡Ja! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comp... ¡Ja, ja, ja! ¡Y en inglés no sabrón que soy gay, ya, ya! ¡Qué tarde comprendí! ¡Contigo tenía todo y lo perdí! ¡Estos celos me hacen daño! ¡Me enloquecen! ¡Torte de canta! ¡Torte de canta! ¡Torte de canta! Oh To the beach each let's go get a wave they say what they're gonna say have a drink clink found the bug like that bitches Sometimes I got a feeling Gente quiero saber quiero saber que me enseñes lo que es normal en lo extraño Dime Dime más Ocupo a Phil Collins Hijo de hombre busca y ve Ocupo a Phil Collins Phil Collins me va a ayudar con esto Phil Collins jamás me haría daño Poder El tiempo todo llegará Verte siendo perseverante motivado a seguir cuando tienes todo en tu contra me ha motivado y llevado a una hermosa reflexión a veces hay que saber cuándo rendirse Órale puto Ya dijiste eh Voy a saber cuándo rendirme Podría rendirme Podría rendirme Pero al chile estoy bien picado Gente Llego a ese puto volante A ese pinche pendejada de pirata Y Y Y apago el directo a la verga Ya estoy hasta la verga Ya no voy a jugar este pinche juego culero No si lo quiero jugar al chile Busca y ve Que tu alma Ah Orgulloso ¿Dónde estarás? Hombre Tú Un día Serás Puta Señar Enseñando Aprenderás Amas 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 Que tu alma Libre Esté Orgulloso Un día estarás Hijo de puta Un hijo de puta un día serás Tu puta madre Eo Uh, culero Uh, culero Ocupo otra canción, ocupo otra canción ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo era? Apate Que me sé lo que es normal En lo extraño que soy Aquí está Lo extraño Ahora sí, hijos de puta Esta es mi canción Esa es mi canción, hijos de puta Se viene speedrun Se viene speedrun ¡Qué pendejo, loco! Ve también Prenderé ¿Sabes qué? Lo más no es verdad Y puedo ver mi propia imagen Descubriré Cuán grande es mi futuro Señes Señes Lo que es a ver Lo extraño que soy Tienda Leen lo extraño que soy Tu puta madre ¡Tu puta madre! ¡Su puta madre! Estar junto a ella ¡Horizonte! ¡Qué pasa! ¡Eso pasa! ¡Vamos, coño! ¡Por favor! ¡Por favor, coño! ¡Vamos, por favor! ¡Por favor! Vamos a hacer super regaladas Yasmin Es el último try Que voy a dar con el tipo de mierda Me vale verga Ya estoy hasta la puta madre Ok ¿Sabes qué, Selbit? Hace falta Ver tu gameplay otra vez Tal vez así aprenda Tal vez así aprenda del Deus Gamer Para que la eminencia Aquí está la frase El Deus Gamer Caminó para que yo pueda correr Y como dijo el Spirit Nunca nadie me va a dominar Yo voy a pelear El Deus Gamer caminó para que yo pudiera correr Ahí va Atento, atento, atento Le eminencia Salvo, salvo Si lo logro Salvo Si logro este Si agarro el timón Voy a Brasil cuando me digas Si agarro el timón en esta Voy a Brasil cuando me digas Si agarro este timón Solo este try Solo este try ¿Qué dice? Fechado Que buena, buena Confía Eso, eso Ok, te agarras de aquí Te agarras de aquí Es complicado Es complicado Es complicado Dios, que tensión La puta madre Creo que es Creo que aquí se agarró Salve A ver Es Y luego No aguanta No, es como Twin 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 Y luego así ¿No? Así Como Ok, va Salto Es que yo sé que puedo Es que yo sé que puedo No puede ser No puede ser No me lo creo Es que ya estoy a nada Ya estoy a nada De verdad Gente, no puedo No puedo acabar stream así No puedo acabar No puedo acabar stream así Diciendo, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, mi gente Roger No va a abras ir Hasta dentro de tres años Que acabe el juego Ok Otra más Otra más Otra más Otra más Otra más Otra más Ahora sí, ya última Última vez que llego Al pinche timón pendejo Oh my god Gente, es la decisiva No la quiero muffar La muffé, ¿verdad? Gente, la muffé Gente, por favor Hagan algo, amigos Por favor Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Te confío, Roger Love Roger Love Me arrepiento Me arrepiento Y creo en el evangelio Me arrepiento Y creo en el evangelio Me arrepiento Y creo en el evangelio Aquí es Es que lo hago mal Es que lo hago mal No, es que sí puedo Wey Sí puedo Sí puedo Coño ¿Cómo, vergas? El timón no puede Amigos Es el Amigos Es el Después del timón La vida es más fácil ¿Alguien sabe? Después del timón La vida es más fácil Miren Porque yo sé Que hay un nivel de hielo Me refiero Antes del nivel de hielo O sea Entre el timón Y el nivel de hielo La vida es más fácil Aquí Aquí Tú puedes roger Yo confío roger para Ige Más abajo Es que Selby lo hizo aquí Selby lo hizo aquí wey Selby lo hizo aquí wey Yo confío En el tutorial del Deus Gamer Puta mierda Tengo que poner la mano aquí justo No aquí no es Ahí Ahí es la mano No te balances tanto Me pone un wey Y para que lo leí El hijo de puta me pone No te balances tanto No te balances mucho No me balanceé mucho y la cagué No me balanceé mucho y la cagué Mejor no me digan que hacer gente Solamente tengo que Volver a mirar el tutorial Tengo que Tengo que volver a ver el tutorial El tutorial es el que me va a salvar El tutorial es el que me va a salvar gente Ese va a ser mi salvador Ese va a ser mi salvador Ese va a ser mi salvador Você pode roer Confiamos em você Passe dessa parte E venha para o Brasil Mañana voy a amanecer sin voz Mañana voy a amanecer sin voz Y todo es culpa de este juego Gente Y ustedes como saben que no estoy en Brasil Ustedes como saben Pendejo Imbécil Obviamente no lo estoy Obviamente no lo estoy Obviamente no estoy Imbécil Por el ser up Mi compa el más chistoso Mi compa el más chistoso Mi compa Todo pendejo Todo pendejo Todo pendejo Todo pendejo ese cabrón Mi compa el más sarcástico No mami Mi compa el más cercano A ver A ver Chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a tu madre Ahí está Aquí está Con la mente en el juego Gente Que equipo Linces Mierda Royer Si precisa pasar Pra vir Pro Brasil No show De Manuel Gomes Royer Seja fuerte Royer Amor Fuck Es lo que faltaba Sacar Sacar la presión Ocupaba sacar la presión Y la música No hay música Pendejo Es momento tenso ¿Tú crees Que es momento Para música? Es momento Para estar tenso Es momento tenso Ahí está ¿Ves? Ok Ya no puedo Loco Ya no puedo Gente Ya no puedo Gente Ya no puedo Amigo Ya no puedo Gaste todo mi poder Gasté todo mi poder Gasté todo mi poder Lo gasté todo Lo gasté todo No, si puedo Si puedo Una Estoy cansado Jefe Estoy cansado Jefe Puta mierda Puta mierda Puta mierda Cagada de canguro Ya ahora si ya Ahora si ya Prometo Que es El ultimo timonazo El ultimo timonazo Pero ahora si lo juro Ahora si lo juro Es el ultimo timonazo Llego el timon ya Por ultima vez Llego el timon ya Por ultima vez Si lo consigo Si consigo El timonazo Voy a brasil Voy a brasil Voy a comerme Un azaí Un pastelinho Y vamos a ver Dune En IMAX Y yo voy a pagar todo Y yo voy a pagar todo Yo voy a pagar todo Pero Solamente Si el timonazo Funciona Solamente Si Un timonazo Más Funciona Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Como es así Ok Tengo que hacer así Tengo que hacer Fum Fum Y luego pum Ok Pum 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 Es que yo se que puedo No puede ser loco Es que Lo tengo tan cerca Me voy a cortar la verga Me voy a cortar la verga Me la voy a cortar Voy a sortear mi verga en directo Ya no aguanta la verga Que Que dice Que dice Que dice No corte a verga Dios Como se nota que quiero regresar a Brasil Como se nota que quiero ir a Brasil Otro más Otro más Otro más Ok no 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 Hay que jurar todos Hay que jurar todos Que es el último Hay que jurar Todos juren Todos juren que es el último Todos juren que es el último Todos 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 levanten la mano 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 Y juren Que es la última vez Última vez que llego el timón 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 de mierda Tranquilos Tranquilos Llegaremos en 40 minutos Aproximadamente ¡Ah, puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Bada me picó! ¡Bada me picó! ¡Mire, me encontré una cosa bien rara! Me encontré un animal bien raro ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Otro mes más ¿Cómo que bien? No mames que nunca vieron ese puto ¿Cómo que nunca vieron ese puto video, loco? No mames, loco ¡Qué tristeza con el chat, wey! Está fake fan del Mariana, loco Por favor, un timonazo Por favor Vamos ¡Ay, puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! 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 ¡Ay, pendejo! ¡Ahora ya no llego! ¡Qué pedo! ¡Ya no llego, cabrón! Ahora sí voy a llegar Ya no sé si es el rohiler o el loquito del centro ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ahora sí, ya! ¡Es el último a la verga! ¡Es el último a la verga! ¡Repito! ¡Repito! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se puso a pausa solo! En esta si lo logras ¡Oh, my! ¿Qué pasó, loco? ¡Quería poner el puto yo de Selvith! ¡No me... No puede ser posible, loco! ¡No me lo creo! ¡No me...! ¡Wey, quiero llorar, wey! ¡Quiero llorar, wey! ¡Vamos, coño de tu madre! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño de tu madre! ¡Ahora sí, ya! Uno Es que él si hace esa pendejada Yo soy un pendejo Es que es lo que digo O sea que miren Tiene que hacer así Así es Ok A ver Una simulación Y luego tan No es que aguanta 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 Se me está yendo el pedo Y luego No es que tengo miedo Tengo miedo No me va a salir Porque no me sale Tengo que hacer así Y luego Loco no me va a salir Como verga Le hace el puto Selvitt Pendejo Pinche mono inteligente Maldito mono inteligente Ay caral Vamos a ver Confía Como hace A ver Ok se pone mas abajito También Como verga Hace el puto mono Puto mono Asqueroso Como hace loco Como hace Pinche changuito Mion Hijo de puta Ahí estará bien Ok 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 Yo se Yo se que jure Yo se que jure Pero Y si hago Uno ultimo Y En esta ocasión Lo hago A mi manera Como Frank Sinatra My way My way My way Y ahora El final está cerca Y así Me enfrento La última Carta Mi amigo Lo diré 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 Of Oh Oh Hijo de su puta madre Of which I Calma 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 No puedo, no puedo, no puedo. Se me sale el pene, se me sale el pene. Ok, ¿y si vemos el consejo de un millonario? Lo hace igual. Lo hace igual, lo hace igual, no puede ser. Pero es que él se agarra de ahí. Ok, simplemente lo voy a hacer, simplemente lo voy a hacer, ya no voy a pensar, ya no voy a pensar, ya no voy a pensar, ya no voy a pensar. Simplemente lo voy a hacer, simplemente lo voy a hacer, simplemente lo voy a hacer, ya no voy a pensar nada más. Es eso miles, es un salto de fe Ya no voy a pensar loco, simplemente lo voy a hacer Así como me salga Así como me puta salga Lo hace igual pero mantiene el espacio por un ratito o no se sacrifiquen a otra Trentoyer Just do it Make your dreams come true Do it Just do it Sabes que necesito, sabes que necesito Esto necesito yo Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida Que no sabes hacia dónde quieres ir Pero que pase lo que pase quieres tener éxito Vamos a hablar sobre el éxito Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice Tengo que elegir carrera y no sé qué hacer Quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero Pero no sé qué es lo que tiene más salidas Este es el comienzo del camino hacia el fracaso ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito Lo único que quieres entonces es dinero Nadie va a poder ayudarte con eso Porque permíteme que te lo diga todo el mundo aquí de dinero Eso no te hace especial A pesar de todo eso que hay gente que tiene objetivos, tiene metas Sueña con cosas Pero no paran de ponerse excusas No sé lo suficiente Hay mucha crisis No tengo dinero para arrancar este proyecto No tengo recursos Esto es todo mentira El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto Esto está en tu cabeza ¿Sabes por qué se va ganando a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona Ese dinero jamás va a ser capaz de producir Exactamente Exactamente Que tu mente puede crear en una habitación que está vacía Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella Te van a decir que es imposible Que sea realista Exactamente Y tú igual tú mismo te dices Que sea realista Que no se puede hacer ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida Ha sido realista? O sea, la persona que decidió Que iba a poner un marco metal gigante en el agua Y que iba a transportar a gente No estaba siendo realista La persona que inventó internet En un medio de comunicación Que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo No estaba siendo realista ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea Y abres la puerta a ese ser realista Estás aceptando y haciendo posible Que esa idea de imposibilidad se cumpla Pero bueno, tampoco te engañes pensando Que el éxito es solo una idea O solo un sueño Alguien muy sabio dijo una vez Que el éxito es un 1% de inspiración Y un 99% de transpiración Es decir, de esfuerzo Esto viene a decir en otras palabras Que el trabajo duro vence al talento Cuando el talento no se está esforzando Existe un defecto generalizado Y es el de no saber diferenciar Entre talento y habilidad El talento es algo con lo que nacemos La habilidad es algo que se queda Con determinación Y con horas y horas de dedicación a lo mismo No importa cuánto talento tengas Tu talento te va a fallar Como no trabajas en tus habilidades Hay muchísima gente genial Que se acomoda en ese talento No tiene éxito en un campo Porque eso no es suficiente Tienes que pararte y pensar Cuánto deseo esto Cuánto quiero llegar a esta meta Y cuánto estoy dispuesto a dar Para cumplir este objetivo Esto es lo que te vas a tener que recordar Constantemente para poder cumplirlo Pienso que en el camino La competencia va a ser brutal O sea, mientras estés durmiendo Va a haber alguien que está trabajando Para ser el mejor en lo mismo En lo que tú quieres tener éxito Mientras estés descansando O aireándote Va a haber alguien que va a seguir trabajando Para ser el mejor En lo que tú quieres tener éxito Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo Quizás simplemente no has sido sincero Y esa no es la meta a la que quieres llegar Quizás no es el objetivo a la que querías llegar Porque si lo es Te lo aseguro que te vas a esforzar O sea, vas a trabajar todos los días Como si es el último día que puedes trabajar en eso O sea, como si no tienes más tiempo Y está toda la gente en tu nuca Gritándote que es lo que tienes que hacer Así que deja de culpar a toda la gente Que vienes a tu alrededor De tu falta de éxito Deja de pensar que tienes mala suerte Deja de creer que el universo Está en contra de que tú consigas algo Porque hay alguien que está dispuesto A hacer lo que sea Para que no llegues a conseguirlo Porque sinceramente Todas son mentira Y todas son verdad En la medida en que nosotros permitamos que lo sean Si quieres algo Hazlo O sea, haz todo lo que esté en tu mano Cada hora Cada día Cada semana Para conseguirlo Dice que el precio del éxito es altísimo Pero es que la recompensa también Que si te arriesgas Lo puedes perder absolutamente todo Pero también vas a ganar Un montón de cosas Mucho más importantes Que las que Adiós gente Adiós amigos Los quiero mucho A chingar a su puta madre A chingar a su puta madre Ahí está Lo acabo de abrir gente Hoy lo escucho Que suena, que suena Que mierda suena Ok, perfecto Capturar juego About Climbing Lo ven Ahí está Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Momento gente Activo bits Va, activo bits Hemos vuelto Hemos regresado Ok Vamos a ver Ya hay gente donando bits No puede ser Ok, tranquis Tranquis Ok amigos Como les dije Vamos a comenzar mal ¿Por qué? ¿Por qué? Ok No comenzamos tan mal No comenzamos tan mal Hostia Hostia puta Hostia puta Amén 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 Como las estaba haciendo yo aquí No mecesito Sin tripita Quería contarte Que en el colegio Teníamos que elegir un nombre Y apellido cualquiera Y con mi amiga Pusina Roger Kennedy De paso Me podrías mandar Un saludito Me llamo Kat Roger Amén Un saludito para Kat Dijiste Un beso para el Roger Kennedy Saludo a mi hermano Se llama Kevin y yo Esmeralda Kevin y Esmeralda Un beso grande Su puta Ok gente Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Y yo que dicen que Oh Bonita mañana Bonita ¿Cómo que bonita mañana? Ay ¿Cómo lo había hecho? Solo te veo Una vez a la semana Por trabajo Le puedes decir a mi mamá Que vale la pena Seguir pagando el mes Señora No vale completamente la pena Señora Señora Mejor gaste En mejor comida En mejor educación O algo Todo menos en esto Señora No lo haga No lo haga señora No vale completamente la pena Es una mierda No lo haga No, no mando No mando Un saludo menor que tres Ok chat Tranquilos Alamos por los 5000 beats Que verga Uy casi Fuerzas Leona Pero oye ¿Sabes por qué son malos Los chistes de elefantes? Porque son irrelefantes A una bendición Eh Solamente por los beats No te voy a dar mute De un mes Gracias El dinero Siempre El pay to win Iso pay to win Iso pay to win Iso pay to win Once meses Wow Yo sé que puedes Puta Pendejo de mierda Ok Fuerzas Leona Tú puedes ser Es la eminencia Ya aprendí mi veladora Para que puedes acabar Este juego De clavados Chat Chat Dios santo Creo que lo que la gente Más disfruta De estos directos Es verme sufrir ¿No? ¡Oh! ¡A la verga! ¡Qué put! ¿Qué pasa loco? Hostia Putete El chavalete Chavalete ¡Uy! Ok Me siento motivado Me siento motivado Me podrías mandar Un feliz cum Hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Para ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gente Gente Creo que si noto La diferencia De no tener La puta mezcladora Ok Calma 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 Ok Mierda ¿Qué? No estoy entendiendo Perdóname Perdóname Es que estoy Ahora mismo Concentrado Oh Fuck Que le gusta La tula Dijo A mi también ¿Qué tiene de malo? Confías ¿Tienes fe? ¡Ah! Puta cagada De canguro ¡Abi! Chingar a su reputa Perra Va madre Verlo ¿Hola? Un beso Jade Un beso Un beso A la verga Que poderoso Ando we ¿Qué hace? El chavo del ocho Sentado en la taza ¿Qué hace? Pues esperando Que salga Popis Proyers Estoy comiendo Milanesas de pollo Con papas fritas De una coquita Ay bueno Espérense No active el otro micrófono Gente ¿Verdad? Ahí está Este micrófono Es la polla Momento Le voy a poner Un poquito más De volumen A ver gente Ahí se escucha mejor Momento Déjame quito este Hola Iguana Lagarto Lagartica Hola Un saludito Puta cagada Hola Roger Hoy recibí mi tarjeta Y hoy mismo me suscribí Un besito Un besito muy grande Coño Un beso Para toda mi gente ¿Qué pasa loco? ¿A masa? Ay Ay Me gusta Me gusta No, no Puto Es que el truco es Es que gente El balanceo no vale verga Entiendan Mira ¿Viste? ¿Viste? El truco es hacerle El truco de los pros Es nomás hacerle ¿Sabes? Ese es el truco de los pros Wey Los pros se balancean Los pros nomás se tiran así Mira, mira Así nomás Algo así Algo así Algo así Algo así Tranqui Tranqui Se coma Se nomás ocupó La jugada perfecta Suerte escalando Tiling Royerlobe Nomás ocupó La jugada perfecta Y ya está Ánimo Hoy vence la eminencia De la paciencia O no Y te vuelves loquito Ayer fue mi cum ¿Me regalas un saludito? Un saludito Un saludito Amigos Sé que este directo Es una mierda Pero lo tengo que conseguir ¿Me mandas un saludo? Me llamo Zouki Y yo Apenas me asaltaron Y ando sin ganas de nada No Gracias por todo Yo pensé que era broma No mames Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica Un abrazo Un abrazo Solo Verga Ok, gente Y si ponemos música Ok, ocupo música ¿Dónde está mi música? Ok, vamos a poner música Tranquilizante Tú puedes Con calma Yo quiero ver Como ella lo menea Mueve ese pom pom ¿Por qué no me agarro? Agárrate Puto calvo pendejo Hola Ro El viernes Cumplí un año De haberme instalado Para seguir al combo No creí que un sin tripa Se llevaría todas mis quincenas Pero fue la mejor decisión Roger, amor Te agradezco un montonazo Un Beso Mucha suerte, Master No podré mirar el simulador De clavados por la escuela Pero aquí te prendo tu volador Su Puta madre Así dice la gente Así dice la gente Hola, Roger Gracias por todos estos meses Y por hacerme sentir mejor En mis días malos Oh, puta Gracias No, a ti no te decía Le decía el juego pendejo Un beso muy grande Su ¿Qué pasa? Agárrate pinche pelón Pendejo careca Hijo de puta Pinche Mr. Limpio Mierda Pinche Sid Del Toy Story Hijo de tu puta madre Pinche cabeza de bombillo Puto Hola, Rey ¿Puedo mandar un saludito A mi amigo Betaco Que está de cumpleaños Betaco Betaco Chingas a tu perra Betaco Chingas a tu madre Perro Al chile Güey Ah Si me nio 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 No, me nio No, me pare el espíritu santo Yo creo en ti Ustedes Ustedes tienen fe Gente, ustedes tienen fe Gracias por la donación Un beso Eres mi favorito Gaimer Royer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias 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 Ah Oh Oh No hombre, gente Me voy a volver loco a la verga Su puta madre Oh Qué buena, chaval Hostia puta, tío Ok Tranquis, tranquis, tranquis Ah Hace rato no sé cómo le hice, güey Gracias por el no sé Porque no puedo, güey Ok, gente Ah, ya me acordé Tengo que hacer el dibujo, gente Es que se me olvidó Es que ven lo que les dije, amigo Yo tenía la puta razón Pierdo Pierdo mi chakra Pierdo todo ¿Ves? Ahí está El dibujillo El dibujillo El dibujo, güey Mira Casi, coño Momento, momento, momento Tengo que imaginarme El dibujete El dibujete El dibuj... Ah El dibuj... El dibuj... El dibujete Oh Gracias por los 10.000 bits A la verga, loco A la verga, loco ¿Qué pasó, mi loco? What the fuck Por los 10.000 bitardos ¿Qué pasa? Hola, don Ayer fue mi cumple No mames ¿Me puedes mandar saludos, por favor? Mi nombre es Perry ¿Cómo te llamas, Perry? Perry Un beso ¿Cómo te... ¿Te llamas, Perry? El ornitorrinco No sé, gente ¿Cómo se llama? Perry Perry Un beso, Perry Un beso muy grande A la verga, cabrón Perla 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 Un abrazo, Perla Perla, no mames Perla Perla, la verga Perla Perla, Perla Perlilla Perla, Perlilla Perla La puta madre Perla Pero Perla Perla Si lo gano Perla Si lo gano Gua tu cumpleaños A la verga Si consigo agarrarme de aquí Gua tu cumpleaños Te lo juro Valió Perla Perla Valió Verga Música Maestro Casi Gente Amigos No me siento Amigos A ver Sinceramente Hábleme sincero Loco Lo estamos haciendo bien No tenemos mucho tiempo aquí jugando Ya estamos haciendo muy bien Ya estamos llegando Estamos llegando casi casi Estamos llegando casi casi No perdí el truco No perdí el truco El directo le preguntó ¿Por qué ahogan a un pelón? ¿Por qué estoy sufriendo señora? ¡Señora! De las cuatro décadas Estoy sufriendo Señora Estamos ahogando a un pelón Porque el pelón No hizo la tarea Como su hijo o hija Lo estamos ahogando Para que se ponga las pilas en la escuela Ya vimos que reprobó historia Y matemáticas Y si lo va a cagar la verga ¿Sí o no? Y lo va a castigar Al pelón Sin internet y todo Y sin Xbox Y la chingada Alante Chingada madre Son vacaciones Pregúntele por la boleta Pregúntele por la boleta Pregúntele cómo le fue Pregúntele cómo le fue Reprobó Reprobó Que no se haga wey Vamos Rogelio Si se puede Te mando un cilantro Y un huevito Un huevito Para que te hagas una limpia Y el cilantro Para que por si no sirve Al menos te hagas Un huevito sabroso Royalty Órale 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 Va Te agradezco Puta cagada Loco Chingada madre Chingada madre No se escuchan los efectos De sonido Mi Roger ¿Qué? ¿Cuáles efectos? ¿No escuchan? ¿No escuchan el juego? ¿No lo escuchan? Hola me mandas a chingar tu madre Y de paso Mandarle un saludo A mi hermana Sogur Roger ¿Sí? ¿Y qué pedo? Un saludito Para tu hermana ¿Y para quién? De la mezcladora La mezcladora El de la mezcladora ¿Cómo? Esto No se escucha esto Porque tengo Porque es que Esta no es la mezcladora Esta es la Stream Deck Es verdad Porque tengo Este micrófono Bueno Lo quitamos Entonces Coño Coño Es que tengo Es que Este micrófono O sea Tengo puesto Los sonidos estos Empanadas Con el micrófono este ¿Sabes? Po valió verga Viejo Po valió Vierga Po valo Po va Po va Po Lo estás haciendo Increíble Animo Ya solo te falta Caerte otras Diez mil veces más Hijo de su puta Desgraciadamente Me tocó Chan Realidad difícil Pero tus streams Siempre logran Mejorar mis días Te agradezco Ya un añito Boiler Un saludo Amigos Amigos Chat Si tienen algo que hacer Mejor háganlo La neta Mejor háganlo Wey Pónganse este directo De podcast Wey La neta Y si ya lo tienes así Déjalo cabrón Mejor ni veas Mejor la neta Mejor wey Ni veas Mejor ponte a hacer la tarea Wey Ponte Hola virgo Casi eh Tú lo hubieras perdido Si Pendejo Por ponerlo en podcast Eh puto Primero te lo pierdes Wey Viste Casi lo logro Y te lo perdiste Puto Son vacaciones No sé Eh wey Ponte Ponte a jugar Al Zelda A Breath of the Wild Mientras yo juego A esta chingadera Y júgalo por mi Porque tengo unas putas ganas No hombre Que ganas de cerrar Este puto juego Y mejor abrir el puto A Breath of the Wild A la verga Ah Su puta madre Ahora sigue Lo más culero Yo sé Yo sé Yo sé Logré graduarme Antes de que el Sin tripa Terminara el juego Órale puto Órale puto Hijo de tu puta madre Ok amigos Yo sé Que a veces Amigos Sabes que No wey Sabes que amigo No lo voy a conseguir Chente 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 A ver chente A ver chente La vez pasada Pusimos a Luzu Blocks Y ni con Luzu Blocks Lo hicimos wey Ah Chente Chente Fernández Mi chente Mi chente Mi people Mi raza A la gente A la gente Que me está oyendo Ahora mismo En vivo En vivo En vivo En vivo En vivo Ah En vivo Amigos Que te valga Verga Al chile Las dos son buenas Puto El día El día que sepas Apreciar las dos cosas Ese día vas a evolucionar Wey Ese día vas a evolucionar Puto No todos son los extremos Wey La villa es una escala De grises Puto No todo es uno O lo otro Entiendes mi amor Su puta madre Ok Tranquilos Tranquilos Chat No se preocupen Chat Lo voy a lograr O no O no Puta madre Cabrón Puta madre Gente al chile Me voy a arrancar La verga Gente al chile Me voy a arrancar La verga Me la voy a arrancar Me la voy a arrancar Te lo juro Me la voy a arrancar Y la voy a sortear Ahora mismo Y me voy en directo Ahora mismo A la gente que ponga Hola Me gusta el pene Ah Su puta Madre Porque no puedo Por qué no puedo Por qué no puedo Por qué soy así Por qué nací así Wey Por qué nací así Gente Por qué nací Por qué nací careca Como el Quackity Wey Por qué nací así Calvo Por qué nací Wey Por qué Ya no puedo Ya no puedo Wey Ya no puedo Ya no puedo Wey Ya no puedo Al chile No puede ser Me llegó Un mensaje telepático Momento chat Momento Ahí voy 3, 2, 1 El dibujito Alguien me recordó El dibujo No sé quién fue Pero lo leí Lo leí Puta madre Es verdad Es verdad El último píxel De Su puta madre Su Puta Eso loco Ay pindijo Agárrate Ok El último píxel El último píxel El último píxel Esta No perdón Esta Esta Ahí va Ahí va 3 2 1 Esa fue buena Esa fue buena Loco Viste Viste que hice Hice como Y luego Sabes Como que limpio un carro Como que hago Como que limpia el carro Wey Esa es la táctica secreta Limpiar el auto Limpiar el auto Tienes que hacer De limpia vidrios Viste Uy Uy El limpia vidrios 3000 Wey Yo limpiaba carros Cuando estaba chiquito Loco Yo lo voy a hacer Mira No Eso me fue toda la práctica La verdad Me chingué mi rodilla Me chingué mi rodilla Gente Me chingué Oh No me la chingué El limpia vidrios 3000 El limpia Ahí va 3 2 1 Oh El limpia vidrios No puede ser No Música No me lo creo Chaval El limpia vidrios 3000 3000 Esa fue muy mala Esa fue Muy Horrible Loco Me tiré Me tiré mal Me tiré mal Pero aquí Lo Chat Este juego Es la peor cagada Que he visto en mi vida O tal vez soy yo Gente Soy yo La peor cagada Del mundo Me voy a escribir La canción Más bonita Me voy a escribir La canción Más bonita Del mundo A la gatora De esta historia Tan solo un segundo Un día verás Que este De poco se olvida Y La 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 De donde hay nada En su vida Me voy a quedar Ar sin voz Y hacemos el Limpia vidrios Oh my god Limpia vidrios Es La mejor Jugada Que he hecho En mi puta vida Te voy a escribir Limpia vidrios Más bonita Del mundo Esto va aquí Calma Con calma Yo quiero ver Como ella lo menea Muévese Boom boom girl Muevese Boom boom girl Con calma Yo quiero Calmate puto Calmate porque te caes Calmate puto Calmate puto Con calma Yo quiero ver Como ella lo menea Muévese boom boom girl Ok 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 Oh 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 Es la primera vez Que lo toco Es la primera vez Que lo toco Un pequeño paso Para el hombre Pero un gran paso Para los destripados Pendejo Oh my god El limpia vidrios Es la clave Chat Creen que se agarra Ese timón Mi vida va a estar Resuelta Hasta que lleguemos Al ultimo checkpoint Confirman Confirman gente Confirman Bien 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 La gente esta confirmando Gente Es que piensenlo Ese Creo Que ese puto timón Es lo mas dificil De este nivel Creo que lo demas Se podria decir Que es pan comidito Que es Que es como robarle Un dulce A un pendejo Estamos de acuerdo Chat 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 Is this real chat It Ok Tal vez deberia De dejar de gritar Porque si no Mañana Voy a quedar sin voz Ya no podre cantarle Cuando calienta el sol Aqui en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Agüita Limpia vidrios Asi voy a quedar Si no paso este nivel Chat Si no paso este nivel Me voy a la calle A limpiar vidrios Y asi voy a trabajar Durante toda mi vida Asi como me decian Mis jefes Si no estudias Te vamos a poner A vender chicles Cabron Te vamos a poner A vender chicles Cabron Y yo va Ah si puto No no es cierto Ah Va a ser como el pinche pingüino Que tenemos De pinche mota Si me voy a poner A limpiar Ok ok Calma calma Recuerda Tu siempre has limpiado vidrios Tu siempre has sido Vidrioyer Eres un pendejo Roger Eres un Tu eres el pendejo Tu eres el pendejo Ya no lo soy Lo era cuando era pequeño Yo vivia muy bien Y con lujos Mira Limpia vidrios poseia No tenia que desear Pues todo fue De mi eleccion Roger el viernes Me gradué de la unión Me haria super feliz Que me felicitaras Aunque te estés volviendo loco Me llamo Dani Y si algún día Necesitas una abogada Mamaste Porque yo te mando Diez años Va perfecto Estoy listo Estoy listo Muy bien Muy bien Dos meses La Ay Chingas a tu madre Perro Pe huevon Pe Quiero ir a Perú Cabron Quiero Quiero comer Quiero comer bien rico Quiero ver llamas Quiero todo Yo quiero todo Quiero ser dicho ¿Cómo que acabaron tus vacas? ¿Tienes vacas? Eh Préstame una vaca Préstame una vaca No seas así Regalamela De chill Un saludito Hombre Gente Ay Ay Por favor Por favor Roger 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 Pásatelo Pelot Te va a caer Oh Hostia Ostras Pedrín Se viene El limpia vidrio Street Housen Venga Ahorita voy a Neta Te lo juro Que ahorita voy a ir Hombre loco Al chile Ok Si me lo paso En menos de media hora Voy a Perú Voy a Perú este año Voy a Perú Si me paso este nivel En menos de 30 minutos Voy a Perú Voy a Perú Ya ocho meses Con problemas intestinales Rápido Hagan un ritual Hagan un ritual Con ceviche Por favor O con una llama No se De vencer este juego Boiler Espera Espera Su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre Jamás lo voy a pasar Oh Oh my god Te imaginas que sea el típico juego Que todos los días Lo jugamos en stream Y nunca me lo acabo Sabes Que lo Que lo largamos a las 20 horas Oh Oh Y eso Vieron ese poder de impulso Vieron ese poder de impulso Vieron ese Poder De eminencia Hostia Chaval Su puta mierda Gracias Por la donación Esa es la buena 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 Lo acabo de decir Lo decidí Lo decidí Ok Si hubiera pasado hubiera sido épico No hubiera sido épico Hubiera sido épico Hubiera sido épico Hubiera sido muy épico Pero no Es que era Es que era esta Es que era esta Es que Música por favor Es esta lo siento Lo sentiste ¿Lo sentiste donde En tu ano? Es la siguiente No era esta Es la siguiente Es la siguiente Es la siguiente Puta No amigos No puedo amigos Se los juro que no puedo Gente Este juego Va a acabar conmigo Solo conozco Solo tengo una persona En mis amigos de Steam Que se lo ha pasado Y es el puto Selbit Todos lo han intentado Todos han jugado Como 40 minutos Nada más Somos los únicos Dos enfermos Que siguen aquí Mi mamá confía en ti Dale que se puede Oh Tu mamá Tiene fe Tu mamá siempre tiene la fe Y la fe Es lo que se pierde Al final Es lo último Que se pierde Grande señora Señorita Señorita Oh Loco Solamente tengo Un amigo Que se lo ha pasado Es el putísimo Perro asqueroso Cabeza de azaí De Selbit Puto perro Asqueroso Como lo hizo El pinche pendejo Si es tan malo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Tiene mouse El pendejo Ni siquiera Tiene teclado El pinche puto Como Como lo logró Como un pendejo Como Selbit Lo logró Y yo no Como es posible Oh Como es que un pendejo Sin teclado Hostia Como es que un pendejo Que ni siquiera Me lleva a comer Azaí Y pastelitos Eh Como es que ese pendejo Puede Y yo Oh 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 Su puta madre Como hago esto Loco Ay dios Ay dios Oh 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 my god Oh Oh dios Fuck Fuck Lo logro Señor Roger Let's go Oh Oh Como coño Llego allí Yo Wey Como Como que dije Loco No puedo Tengo que hacer salto de fe En serio No puede ser No gente GG No puedo Loco No lo puedo hacer Oh 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 Dios Su puta madre Cálmate 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 Estaba viciando al Star Duke Gally con el Real de fondo Pero creo que mejor Me enfoco en darte Ánimos porque parece Que los necesitas Mucha suerte Boiler Su puta madre Me tiembla el corazón Y el corazón Tukun Me suda la mano Como un hijo de puta Me suda la mano Como un hijo de puta Cuidado que te caes Pendejo estúpido mamón Hostia ¿Qué es eso? Loco Esta mierda Me resbala No puede ser No No Como llego allí La verga La verga Dios Santo Dios Ave Ave María Lo Raba De una Marina No Ey No me lo pasé Mierda Iba a decir que me lo pasé Pero no me lo pasé Loco Iba a decir Arriba Perú Pero no No lo pasé Loco No puede ser Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Gente estaba cerca de ir a Perú Estaba cerca de ir a Perú Fingí Fingí la caída amigos Fingí la caída Fingí la caída Porque soy súper racista Fingí Fingí todo gente Fingí todo Hijo de puta No me dijiste Me dijiste Te vas a caer Me dijiste Te vas a caer Ya me acuerdo de ti Tú fuiste de la donación Ese pendejo Me mufo Fingí Amigos estoy temblando Loco Fuck Dios santo Dios santo Loco Estoy temblando No puede ser Loco No puede ser No puede ser Ok gente Por lo menos Dime Gente por lo menos Sé que lo demás Está medianamente fácil Esto para mí Ha sido lo más complicado Lo otro La verdad Ha sido sencillo Ok la verdad Avancé mucho Avancé mucho Desde ese punto Fuck Ok amigos Tranqui Gente por favor Ténganme paciencia A lo mejor Es porque quité la música No sé Hostia Hostia Roer Quem consegue Uma vez Consegue duas O Brasil Todo está Com as mãos Para cima Te mandando Calabuca 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 Obrigado 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 Puta Puta Mierda Te devuelvo el mod Creo que fue Fue en este mismo juego Que te lo quité Fue en este mismo juego Que te quité el moderador Bueno ya fue A lo mejor ahí nos da suerte A lo mejor ahí nos da suerte Vamos a ver A lo mejor ahí nos da suerte A lo mejor ahí nos da suerte A lo mejor ahí nos da suerte El moderador De Bolivia No se esqueça Que Luis Miguel Kennedy Jamais desistiría Então não deixe Este careca pelado Te vencer Bora roer Você é a valerência Dos jogos É verdade É verdade Hostia puta Hostia puta Hostia puta La puta eminencia La puta eminencia La puta eminencia De los calvos carequiños La eminencia De los calvos carequiños Ahora tengo Ahora tengo un poco de menos tensión Porque como ya He llegado aquí Una vez llegas Puedes llegar otra vez Como dijo esa persona ¿No? Una vez consigues Lo puedes volver a hacer Y es lo que yo quiero hacer Una vez llegué a la cima Lo puedo hacer otra vez Oh no Roger lo estaba viendo Con mi mamá Pero ella tiene problemas Cardíacos Ja 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 Mejor ya la mande No no mames Está sufriendo mucho Roger Niles No pendejo ¿Qué haces pendejo? La vas a matar Creo que también insultar al selbo Te dio fuerzas y motivación X de mucha suerte Creo en ti Roger lo ve No mames Ese güey No pendejo Señora Señora Perdóneme señora Ahora viene lo más culero Señora Coma chocolate Coma chocolate amargo Eso baja Las pulsaciones Compras un chocolate Ahorita Manda a su hija O su hijo Para que vaya a comprar Chocolate amargo Ahorita Ok ok Nomás tengo que hacer Esa misma Así Ay Ay amor Ay Ay que dolor La puta madre Gente a ver Amigos La verdad Chat Estoy motivado Estoy motivado Y les voy a decir por qué Porque estamos Llegando A lugares Que no habíamos llegado A la vez pasada Estamos superando esto Estamos Estamos superando Lugares Que no Estábamos superando En un buen tiempo Ahora viene Ahora viene la sequía Ahora viene la sequía Todo iba así En picada Y es como la vida misma Gente La vida es una ruleta rusa No como era No la vida es una montaña rusa Perdón No puedo creer Que de volar No tenga el poder Y los cielos cruzar Como un ave Volar y volar La vida es una montaña rusa Gente Un día estás arriba Y otro día abajo Y otro día te quedas en el medio Durante un buen tiempo Y luego otro día Te quedas muy abajo Durante mucho tiempo Y ahí te mantienes abajo Y después subes Y subes Y no paras de subir Y luego bajas como hijo de puta Y luego Y luego Y luego sigues muy abajo Y luego te quedas en el medio Un buen Así te quedas en el medio Así Así Un buen tiempo Y luego Y luego después Y luego Vuelves a subir Porque la vida es una lenteja O la tomas O la dejas Obviamente que lo estoy Siempre Soy como el pinche Link El Link Awaken Me están Marcando Intento más pro Ya que la práctica Hace al maestro Mi buen Momento chat Ok Ok Nada amigos Seguimos Nada puede Distraerme de este momento De este momento Puchamón Puchamón Tienes que atraparlos Puchamón Música por favor Su puta madre Ok chat Ay dios Gente Que me esta pasando Loco Yo no era asi Ella no era asi Ella no era asi No se que en la ca Ok 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 Ya la muffaste Oh my god No puede ser No puede ser No puede ser Hola viejo Como esta When you wake me fall Puto mosquito Llegó el mosquito You just like an angel Puta Makes me cry You float like a feather In a beautiful world A puta Pendejo Chingas a tu madre So fucking special Oh Creo que lo mate But I'm a creep Puta que sigue vivo No puede ser What the hell What the hell I'm doing here I don't belong here Oh If it hurts I wanna have control I wanna perfect Puto pendejo mosquito Ya te encontre Lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Lo mate And you don't notice When I'm not around So fucking special I wish I was special Damn it Damn it But I'm a creep I'm a weirdo What the hell I'm doing here I don't belong here Oh Oh She's running out Dead or She's running out She run 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 You have been You want I'm a creep I'm a weirdo Hell I'm doing here Soy una crepa, gente Soy una crepa Me da cura mi playlist Un beso, un beso Pasamos de I'm a Creep No, no, no No, no Me dice Oh, my lord Es verdad Es verdad, es verdad, hijo de puta Es verdad Mira, mira, observa, observa, observa la mine Creo que me picó el mosquito aquí No No, me está picando, loco Me está picando el cuello, hijo de puta Se aprovechó que está cantando Creep Con toda mi alma Qué pedazo de perro asqueroso Qué pedazo de perro, loco No puede ser Qué pedazo de hijo de la remil puta El dengue No Chikunguya Espántalo y que huya Chikung Chikunguya Espántalo y que huya Chikungu Chikunguya Amigos, si imaginan que ese Ese mosquito Con el que yo canté Creep Al lado suyo Si imaginan Que me haya metido dengue Por lo tanto El dengue Se ponga Se ponga muy feo Empeore mucho Y pierda El pelo Y me haga como este personaje Igual de careca Eh, qué pensaron Qué iba a decir Que moría Pues puede ser ¿Uno puede morir por dengue, gente? ¿Se puede morir por dengue Si no lo cuidas? Creo que se puede morir por todo Si no lo cuidas, ¿no? Supongo Sí Perfecto, amigos Perfecto Era para saberlo Era para conseguir Cinco mosquitos con dengue Y Hacer una cura No sé cómo funciona Pero bueno Vamos a poner música Y sigamos, coño Allá voy Allá voy Allá voy Oh Can't touch this Pero A ver Que eso me dice Que no toque eso Oh no Que no puedo tocar eso No Esta canción Me va a ser una mufa tremenda, eh O a lo mejor es antimufa ¿Sabes? Es contramufa Me dice No puedes tocar esto Pero en verdad Si yo confío Lo puedo rozar Pero si tengo demasiada fe Tú puedes tocar lo que tú quieras, güey Mira Observa ¿Viste, puto? I can't touch this Puto mosquito ¡Ah, hijo de puta! Creo que te agarré Pendejo de mierda Pendejo estúpido Hijo de puta De verdad Te voy a asesinar Te voy a hacer mierda Te lo juro Te lo juro Cuando te encuentre Ya sabes que te dedico a este puto audio Maldito filho de puta Le dedico a este puto audio Puto mosquito Pendejo Pendejo Le dedico a este audio Al pinche mosquito Su puta madre Foda su salvage Exactamente Lo mejor Es el final, amigos ¿Sí o no? Lo mejor Siempre ¡Ay! Iba bien Pero me solté mal Me picaron la nariz No es broma, eh Si no lo pasó Si no lo pasó hoy Si no lo pasó hoy Lo damos Por desclasificado En mi lista, loco Hoy tiene que ser el día Hoy tiene que ser el día, gente Si no lo pasó hoy Lo descalifico De mi lista de juegos Y Selvit Habrá sido mi único amigo En esa lista de Steam Que lo haya pasado Y quedaré como un pendejo Quedaré como ¿Qué pusiste, Daner? Bu Y Daner Acabas de regresar De una putiza, güey Acabas de regresar De una putiza, loco Y parece que este pendejo No aprende, güey Parece que no aprende, loco Parece que no le llega El oxígeno al cerebro, güey Parece que no le llega El oxígeno al cerebro, güey En vez de echarme porras Dice, buh, el pendejo, güey En vez de Ah, hijo de tú Es el pinche moderador Y mira a ver lo que hace, güey Mira a ver lo que hace, güey Hombre, al chile A ti ya no te A ti ya A ti ya sabes Así como lo que decían Así como que las mamás De que te regaño Así en este privado Te regaño en público Ya para que aprendas Al chile Eres el hijo pendejo, cabrón Eres el hijo pendejo, güey Al chile, mijo Al chile No, hombre, mijo No, la verdad La realidad, güey Música, por favor Uy, temazo Temazo Música, por favor I want you to be with you alone And talk about the weather Vamos My intentions Vamos The system of touch And gentle persuasion Oh, I lost in admiration Couldn't need you this much Oh, you wasting my time Oh, just 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 wasting time Me alegro Me alegro, cabrón De verdad Que pinche Que pinche alegría Que pinche alegría Por ti, cabrón La verdad Que Que alegría Por ti, güey Que alegría Ojalá estar así de alegre Como tú, güey Ojalá Ojalá estar así de feliz Yo recuerdo Cuando yo era feliz, güey Yo vivía muy bien Y con lujos Todo poseía No tenía que desear Que todo fue De mi elección Pero sin avisar Como bomba Aterrizo en un intruso Mi vida tranquila De pronto comienza a cambiar Cambios Cambios Extraños Oh ¿Qué hay en mí? Cambios 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 Ay, hijo de puta madre Pendejo pelón Agárrate, pendejo pelón Pinche pelón Pinche cabeza de bombilla Pinche facundo Eso, perro Eso, perrillo Eso, perrillo Mira, chécate nomás Mira, chécate nomás Pero Ay Don't throw it away Throw it away Pinche pelón Hijo de tu puta madre Vamos, gente Estamos cerca Estamos avanzando mucho Loco Avanzamos como sociedad Avanzamos como país Avanzamos como país Mexicoyer está avanzando Loco Con cada paso que doy Con cada click Avanzamos más Los pesoyers Los pesoyers bajan Los pesoyers bajan Los pes... Mierda Gente, si no lo paso Si no lo paso En menos Si no paso este nivel En una hora Literalmente El país se va a la poronga Mexicoyer Los pesoyers Y todo Se van a la poronga Loco Voy a inflar La moneda Así le voy a hacer Y todos van a valer Verga, güey Los precios van a subir La leche va a subir Las suscripciones regaladas Van a subir Güey Todo va a subir, loco Se va a ir toda la poronga ¿Me oíste? Es... Es la realidad, Miles Sabemos que es duro, Miles Sabem... Sabemos que es duro, Miles Sabemos que es duro, Miles Sabemos que es duro, Miles ¡Málmate, Miles! ¡Coño, cabrón, Miles! ¡Cabrón! Solamente Yogi Puede salvarme No puede Ni siquiera Yogi Ni el pinche Yogi Me puede salvar ¡Sálvame, Yogi! ¡Puta madre, loco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Su puta madre ¡Aaah! ¡Eso, coño! Ahí está ¡Ah! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo! Mi abuelita, confía en ti Tu abuelita Me tiene fe Es lo que necesito Otra canción Abuelita Se lo dedico Si no consigo nada No se lo dedico, ¿va? Pero si lo consigo Va por usted, abuelita Como decía El güey de Elvis El ánimo Ánimo, abuelita No sé cómo decía Y luego decía ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! Ahí está ¡Ah! Arriba la esperanza Abuelita Era eso Chat Chat ¿Hay otro streamer Que sea mi amigo Que no sepa De la existencia? O sea Que yo no sepa Que se lo haya pasado ¿Hay algún streamer Que yo conozca Que hayamos hablado Que hayamos tenido contacto Que se lo haya pasado Aparte de Selvitt O sea Quitando a Selvitt No sé ¿Alguien más Se lo ha pasado? Para no sentirme tan mal Solamente para no sentirme tan mal ¿Qué hice? Ya se canceló Perú 2024 Lo siento gente de Perú Se canceló Perú Perú O sea Se canceló el viaje O sea Perú sigue bien El viaje se canceló El viaje se canceló Aldo Pendejo Aldo no se lo ha pasado Pendejo Aldo no se lo ha pasado Puto imbécil Te estoy Te estoy preguntando De gente que yo conozca Loco O sea De gente que yo conozca Y que se lo haya pasado El Aldo El Aldo no se lo ha pasado Güey Alanzoca Alanzoca se lo pasó Pero yo no lo conozco Alanzoca Yo nomás lo sigo Pendejo El Rubius creo que no El Rubius se lo El Rubius se lo pasó El Rubius se lo No puede ser Es en serio El Rubius se lo pasó No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Oye Roger Rubius Difficult Game Hace dos semanas Un chingo de gente Lo resubió Güey Pinche gente ¿Cuál será el bueno? Todos son de hace dos semanas Güey No aquí no Aquí tampoco Se lo pasa Rubius juega Difficult Game About Climbing No loco No veo ninguno No se lo pasó Güey Me mintieron Me mintieron Putos Natalan Natalan se lo pasó Ni de pedo Güey No me sale Que lo haya jugado Natalan se lo Ni de pedo Güey Ni de pedo Güey No puede ser Ni siquiera lo ha jugado El puto Natalan Pendejo Banerme ese pendejo Banerme ese pendejo Que además Fake fan Hijo de su puta madre Hola Y ese salto Que pedo O sea que Me siento bien Porque soy El segundo mejor En mi lista de amigos Nadie ha llegado Más de ojos Que yo Güey Víquel Rubius Vi en Youtube Resubido Que el Rubius No se lo ha pasado Güey El Rubius Se quedó en el Checkpoint 3 Una madre así O en el O en el O en el 2 Güey Rivers Ya hijos de su puta madre Putos mentirosos Gente Estamos de acuerdo Que soy el segundo mejor Soy el segundo mejor Güey Soy el segundo mejor El primero es Elby Se lo pasó El Rubius brasileño Roger Gatoyer Ah Ah El Rubius brasileño Es otro pedo Ese güey Ese güey Tiene más dinero Que el Rubius Ese güey Tiene más dinero Que el Rubius Y tiene más barba Y todo Güey Ah Uy Ah Que pasó Que pasa Por qué no te agarras Pelón de mierda Que pasa Por qué se resbala Creo que la clave De tu poder Recibe en la ira Cada que te enojas Con alguien Te salen mejor Los saltos ¿Tú crees? Alexia Chingas a toda tu puta madre Que tala verga Alexia No es que no Es que no puedo forzar Güey Pero no sé güey Pero creo que nomás Es a veces Porque no Porque si no No güey Si no no me sale O sea Yo queriendo hacerlo No me sale güey Yo queriendo hacerlo No me sale Puta madre cabrón Ojalá saber imitar Al pinche Goku Para decir un chingo De mamadas Y que me demanden O algo así güey Imagínate Andele Otra canción Temazo A ver Dimo Mondongo Pero como lo dice Le dice Mondongo No es que no me sale O sea Si lo esfuerzo No me sale güey Si lo esfuerzo No me sale Si lo esfuerzo No me sale No puedo güey No puedo Me sale solo Nada más Ahí va Ah Puta mierda Loco Agarradota De mi huevo Agarradota De mi huevo Aunque hemos sido Los guapos del barrio Siempre hemos sido Una cosa normal Ni mucho Ni poco Ni para Comerse el coco Yo ya te digo Una cosa normal Discotecas Puta Si no tienes cuidado Te muerden las piernas Bebes un poco Te haces el loco Ves una niña Disimular Ha sido tú Te crees Que no te he visto Ha sido ¿Qué pasa? ¿Qué me dio el mordisco? Tú Ha sido tú Ha sido tú No es que así no es Así no es Pendejo de mierda Así no es Entiéndelo Si no lo quieres Tú inténtalo No lo voy a dar Tú inténtalo No lo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asusta Sentir tu cuerpo Habiendo sobre mi pie Eso puta Así Ahí Pam 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 ¿Qué decía? Enojate con Daner Come burritos con tenedor ¿Qué? ¿Qué? No me lo puedo creer 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 Daner Yo confié en ti Yo Te di el moderador Después de lo que hiciste Después Pero esa falta de respeto No te lo perdona nadie No te lo perdona nadie Chat Quítenle la nacionalidad Es que no le Es que Él es boliviano O sea No le puedes O sea No es este mexicano Wey Es de Bolivia Pendejo Entonces no No le puedes quitar eso Wey Puta madre Chat ¿Qué opinan De que coma burrito con tenedor? ¿Qué opinan De que coma burrito con tenedor? ¿Qué opinan Los mexicanos? ¿Qué opinan? Lo perdono No te va a dar VIP Ese pendejo Yo nomás los puedo dar ¿Eh? No te vamos a hacer moderador Por eso ¿Eh? No te vamos a dar moderador A ti Al que Al que lo perdonó No te lo vamos a dar No pendejo No No Mottilin ¿Eh? No quedes bien con él Porque Porque él Es el moderador De menos rango De aquí Wey Es el moderador Más pendejo Pero mira Si hago esto Daner Si consigo Agarrar Ese timón En menos de 10 minutos Te perdono Te perdono Corre tiempo Bueno ¿Qué? Los burritos suizos Otra persona Que por favor Deberíamos de meterla Al calabozo ¿Estamos de acuerdo chat? Otra persona Que Deberíamos de meter Al calabozo Daner Oh my god Daner No puede ser Que te voy a perdonar No puede ser No 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 Wey Tengo que fingir Que me voy a caer Por favor Es que no quiero Wey Es que quiero pasármelo Daner Te perdono Daner Te perdono Por todo lo que has hecho Daner Te perdono Por todo lo que Daner No puede ser Daner No puede ser Daner Wey Pude haber fingido Wey Pude haber fingido Que me caía Pude haber fingido Ay me caía Así durante 10 minutos Wey Lo pude Daner te perdono Chat Todo el mundo Por favor perdónalo Todo el mundo Diga perdóname Te perdón ¿Sabes qué? No Díganle Te perdonamos Pendejo Te perdonamos Pendejo Solo por esta vez Porque es moderador Putos Eso le puede faltar El respeto a los moderadores Solamente por esta vez Lo permito Porque dijo una chingadera Dijo que comía burritos Con tenedor Ok Daner Daner Aquí va la prueba De fuego Daner Si no agarro Esta puta luz Te baneo Si no agarro Esta puta luz Te baneo Daner Te perdono Por todo lo que has hecho Daner Te perdono Por todo lo que has hecho Daner Incluso Te voy a regalar Un burrito Si te veo Daner Si te veo Daner Te voy a regalar Un burrito Y no nomás uno Te voy a dar dos Y te lo vas a comer Su puta madre Daner Me está sudando el dedo Daner Voy a cagarla Daner Voy a cagarla Daner Oh my god Tengo que limpiar el mouse Loco lo tengo sudadísimo Voy a perder No en serio En serio Necesito Limpiar el mouse Me estaba sudando Increíble A la verga Loco Loco Cuando me pongo nervioso Sudo como un hijo de puta Sudo como un hijo de puta Ok déjamelo limpio ahí Ay dios Gente gente Uff Uff Espera si quito la pausa Me muero ¿no? ¿De dónde tengo agarrado? Ay Ay no 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 Ok gente Voy a Amigos 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 Voy a mear Ok amigos Voy a mear Ni siquiera Ok sabes que sí 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 Vamos a poner esto Amigos Voy a mear Voy a mear Voy por agua Y seguimos Es que me Es que Es que me estoy cagando Loco Me estoy cagando Miada de nervios Sí ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Déjame Ok me voy a Voy a ponerme esto aquí Ahí vengo Me pongo esto aquí Ya regreso Ya regreso Envergiza Envergiza Repartan los tenedores Y los burritos No 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 ¿Quién puso eso? ¿Qué pasa? ¿Quién puso? Ok, me sirvo el agua, me sirvo el agua ¡Ey! ¿Quién fue el pendejo que puso lo de los tenedores? ¿Quién fue? ¿Quién fue a la verga? Lo voy a bañar, güey, ¿Quién fue? Ojalá que haya sido Daner con Beats o algo así, güey Ojalá que haya sido el puto Daner con Beats, güey Ojalá, ojalá Ojalá, cabrón Ojalá que haya sido el puto Daner con Beats, güey ¿Quién fue, loco? A ver Por favor, vamos a rogarle al señor ¿Quién fue? A ver, subo por aquí ¡Puta madre! No fue Daner Ok Ok, ya tengo mi dedo mejor Ok, chat Se viene Respira profundo Recuérdate que tienes vida, salud y mucho amor Animo, Roger, tú puedes Más o menos, tengo un poco de todo Un poco, un poco de todo Un poco de todo Ok, chat Aquí es el salto difícil Chat ¿Cómo hago, loco? Hago el dibujito Ay, no sé Es que no se podría No se puede agarrar aquí, verdad No se puede Desde más arriba Yo creo Yo creo que desde arriba No sé, eh Limpia vidrios Gente, no puedo agarrarme de aquí, güey Gente, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy, loco? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy, loco? ¿Sí me puedo agarrar de aquí? ¿Sí me puedo agarrar de aquí? Me tiro ¡Sí! 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 ¡Oh, me pegué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Coño de su puta madre! ¡Qué nervioso estoy! ¡Oh, yeah! ¿Día más...? ¿Ahora para dónde mierda tengo que ir? ¿Subimos? ¿Cómo coño llego hasta allá? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es este mapa, loco? ¿Qué es este puto mapa? ¿Qué es esto? ¡Oh, ok, ok! ¡No, no, no! ¡Mierda, loco! ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Qué es esto? No, no me jodas, güey No puedo agarrarme de aquí Porque se resbala, loco ¡Oh, no! Ok, esto es más difícil, loco Ok, pero a ver Amigos Sinceramente ¿No sienten como que Se les fue un peso de encima? O sea, gente Este ya es el último nivel O sea, ya es el último nivel Loco, me lo paso hoy Me lo paso hoy Ok, y si lo que hago es Es venir de acá Y luego le hago así Te lo juro Me siento feliz Amigos, de verdad Me siento feliz, loco No puede ser Me siento muy feliz Loco No sé, no sé cómo grité Pero grité de felicidad real No es broma Gracias Felicidades también tú Por lo que hiciste Ey, por aquí no será Por aquí no será Por aquí para la derecha Digo, o sea, por la izquierda No 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 Tiene que ser por ahí Pero no sé como No sé como Cono llegar allí, eh Tranquilos, amigos Tranquilos A ver A ver Passamos A ver Era lo peor Después decía No, como era Era lo peor Lo más cabrón Y lo más culero Ok, estamos Estamos en lo más culero Passamos lo peor Llegó lo cabrón Y sigue lo culero Ok, chat Hay que llegar A esa poronga La cuestión aquí es Yo creo que debe ser ¿Sabes? Con algo así como Un limpia vidrios Uy, algo así Algo así ¿Vieron? 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 Tiene que ser un limpia vidrios Invertido Croqueta ahumada No sé Algo así debe ser Algo así debe ser Estoy seguro Debe ser un limpia vidrios Croqueta ahumada No, pendejo ¡Cálmate, mierda! ¡Uh! Uy, espera Ok, esto tiene fricción Entonces Me deslizo Y si hago Así ¡Uy! ¡Uf! 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 Cada vez más cerca Cada vez más cerca, eh Chat, creo que sí me sirvió Mover la mezcladora, eh Gente Creo que si no lo hubiera tenido Movida Ni de pedo Y llego aquí Y si voy hacia arriba Y si vuelo Y si ¡Uf! Aguanta ¡Uf! Ya tres meses Y posiblemente El último por Q Cada día más pobre Y cada vez más calva Como el careca ¡Uf! ¡Gracias! ¿Y si hago? ¡Así! No, ni de pedo Lo conocí Llega así O tal vez sí podría Si fuera un pro Pero soy Lo que soy Es un pendejo No puedo, Marta No puedo No puedo, chavales No me sale Ok, no voy a poner música Hasta que llegue a ese puto lugar ¡Oh! ¡Uy! ¿Vieron? Ok, ok, ok Lo tengo cerca Lo tengo cerca De mano Thank you, thank you Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Si ves el speedrun Podría Pero quiero ver Si mi teoría era cierta Quiero ver Si la teoría ninja Es verdadera Y la roca de arriba Es que es lo que yo pensaba Pero se me hace que no llego Miren O sea, podría ir a agarrar Esa roca que está aquí arribita O sea, la que está ahí ¿Lo ven? Hijo de tu puta madre Pero Aguanta Tal vez a lo mejor Tal vez lo estoy haciendo mal Momento, momento, momento Vamos Hola, eminencia Hola, ya ocho meses Papel o tijera Papel royer Gatoyer Saludos Ni siquiera te pelé Un beso, perdóname Es que estoy Es que estoy muy concentrado Perdón Sumérgeme En Es que está difícil Porque tengo que mover la mano Muy cabrón Algo así Puto Ojo, ojo, ojo Ok, espera Tengo una idea Y si voy rasguñando Y si por ejemplo Hago así No, no, no No funciona rasguñar No funciona rasguñar Puta cagada Gente, no puedo ¿Cómo no puedo? Pero sí puedes Si dices no puedo No puedo ¡Sí puedo! Pero yo sí puedo No, gente No puedo, güey Saca el fuá El fuá es Lo que se proyecta Hacia el universo Eso Es el fuá Pendejo El fuá no funciona, güey Ya pasó como en el 2013, güey No, dije 13 Dije 13 No puedo, güey Ok Tal vez El gran sabio de las montañas Selviño Tercero Nos pueda guiar Por nuestro camino Tal vez Selviño Tercero Tenga la solución En uno de sus libros Necrománticos Selvit Tal vez el hechicero Selvit Careca De nivel 14 Tenga la solución ¿Es este? ¿Es este su bot? ¿Qué está jugando aquí? Está jugando Guess Guess the game Y son como 9 horas No mames ¿Es este? ¿Es este? No, este no es No, en este tampoco lo pudo pasar Mierda, borró su bot No Now Now No, tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Es este Aquí está Lo encontré Encontré Alcarecas Encontré Alcarecas What the fuck Oh, ¿vieron eso? Elcarecas sabe Elcarecas sabe Momento Mira, mira, mira What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué coño? ¿Cómo? Ok, si ese pendejo pudo Yo también puedo, eh Si ese pendejo pudo Yo también puedo, loco Si ese imbécil Lo pudo conseguir Si ese Cabeza de Tinaco Lo consiguió Yo también puedo, loco Yo también Ok Él hizo algo así como A ver Él hizo algo como Como tipo Espera, espera, espera Hizo algo así como Ok Ok Fue mi primer intento Calma, calma, calma Calma, calma, calma Es que tengo el teclado aquí No me está dejando Fue el teclado Fue la culpa del teclado Ahora es el puto teclado, eh Ahí va Pero ¿Cómo es que de la nada? O sea, ¿Cómo llegó a la conclusión De hacer eso? ¿Cómo llegó a la conclusión? ¿Cómo llegó a la conclusión De hacer esa mierda? No, no, no Es que es un pendejo Un pendejo que le funciona ¿Cómo hizo eso? A difficult game about climbing Tengo que ver al Dios Tengo que ver al God Gamer Hizo cinco minutos El God Gamer Cinco No puede ser Hizo cinco minutos El hijo de puta Hizo cinco minutos No te lo puedo creer ¿Qué, qué, qué? Ok, se cayó Se cayó Ven Hasta el más chingón Se cae ¿Qué? Ok, hace como Hace como No sé Hace un dibujo muy raro Con su mouse Hace un dibujo muy raro Con su mouse Pero si él puede Pero si él puede Yo también puedo Si ese perro que tiene Güey, ¿cómo es que tiene sombreros? Güey, ¿cómo es que la gente tiene sombreros? ¿Cómo es que la gente? ¿Será que le meten mods, güey? Ok Hace como Oh, no Oh, no Oh, no Hostia A la verga Su puta madre Wopa, wopa Gamna Style Wopa Gamna Style Wopa Gamna Style Wop 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 Un año sin tripa mi vuelo y vamos por... Gracias por tanto te cueme Roger Lobe ¡Túrenga! ¡No! 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 ¡ Style. Opa. Oh, 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 oh. Eh. Sexy. Música, por favor. Y se puso el video de mierda. Espera un momento. Hay que poner música. Su puta madre. Temazo. 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 Oh, la eminencia. La eminencia. La eminencia. ¿Cómo llegó allí, güey? ¿Es por abajo? No creo, ¿no? Oh, my God. ¿Es arriba? Es arriba. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera. ¿Es allá arriba, gente? No. No te creo. No te creo, loco. No, 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 no. Ni de pedo, güey. Ni de... Güey, ¿cómo, güey? Por abajo. Checa el tutorial. Güey, ya no quiero checar el tutorial. Yo quiero hacerlo yo, pero está bien. Tienen toda la razón. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. No, no. Se va a subir. Debo, loco. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, loco. Lo sabía. ¿Cómo mierda? ¿Cómo hace eso, güey? Hace cha-cha-cha. Hace cha-cha-cha. La gente lo perdemos. Me voy a volver loco. Me vuelvo loco, gente. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Espera. Y, ok. Ahora vamos a consultarlo con otro sabio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Veleza? 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 Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Uy! Calma, puto. ¿O qué? No, no, no. No puede ser. No puede ser, loco. No puede ser, loco. ¿Cómo mierda? Esperen que yo hago eso, güey. ¿Cómo esperen que yo haga eso, loco? ¿Cómo esperen que yo haga eso, loco? ¿Cómo esperen que yo haga eso, güey? Yo no puedo, güey. Yo no puedo, gente. Yo no puedo, güey. Simplemente soy un simple y llano roiler. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Pero de repente... ¡Dios, game! Dios, game. Dios, game. Dios, game. Es lo que soy yo. Y de repente... ¡Dios, game! Música, por favor. Ah, puse al puto Selvig, pendejo. Esa es la canción que necesito yo. Esa es la motivación que yo necesito, loco. Exactamente. Good to get that place. Ojo, ¿cómo es que me agarro del hielo? ¡Eso, mierda! Vamos. Vamos. Mierda Ok, ok, ok Es que tengo que Tengo que aruñar, ¿verdad? Tengo que aruñar Para llegar ahí, ¿no, gente? Tengo que aruñar, tengo que hacer el ch-ch-ch-ch Tengo que hacer el ch-ch-ch-ch-ch Oh my No puede ser la puta eminencia, loco Güey, ¿cómo llego aquí tan rápido, güey? Oh my god Es que yo creo que ya aprendí el truco de los dioses, ¿eh? Ok, calma, calma ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo levantarme? Ahí está, puto Ahí está Y de perrente Hacemos el momento chocarrero ¡Ay, puto! Se viene, gente Se viene de perrente ¡Oh! ¡Ay, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo? Loco, no sé cómo No sé cómo hacer esa mierda, ¿eh? Es que es la primera vez en el hielo Loco, no sé Si por panzona te caes Por tripona te levantas ¡Puta madre! ¡Oh my! Es que, loco, ya Ok, amigos No estoy tan preocupado, gente Porque ya tenemos esta parte Muy Con una cosa Lo tenemos con una maestría Con una licenciatura Con un doctorado Esta parte ya Me pela Toda la riata Mira, ve nomás Mira, mira, mira ¿Viste? Ahora tenemos que aprender A cómo utilizar el hielo, loco Hay que aprender ¡Ah! Cálmate, puto Mira ¿Viste, puto? A ver ¿Y si voy hacia arriba? ¡Uy! Ok, 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 ok Eso me sirvió para aprender Cómo usar el hielo, ¿eh? Ok, 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 ok Ey, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, música Fuck you for Christmas No, puede serlo Tengo Güey, tengo licenciatura Soy, soy ingeniero Soy ingeniero, cabrón Ingeniero en esa parte Llámeme el inge El inge, cabrón El inge, cabrón No puede ser ¿Cómo andamos, minje? ¿Cómo andamos, minje? ¿Cómo andamos, cabrón? ¡Uy! Me quedé así Calma, 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 calma Calma, cabrón ¡Oh, ma! ¿Qué pasa, loco? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ey, cálmate Ey, cálmate Eso, mi amor Vamos Oh, my God Eso ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es esta mierda, loco? ¡No! ¿Qué es esto, güey? Oh, my fucking God ¿Qué? ¿Porongas? ¿Qué es esto, loco? Ay, no Ok, ok, ok Se puede, se puede, se puede Se puede Se puede Chat, se puede Loco, me suda el mouse De una manera increíble Ay, la puta Que te parió Me suda El culo Dios Por favor, música Tal vez tiene que ser Deslizándome, ¿no? O sea, tipo Algo así, mira Observa ¡Uy, puto! Algo así, algo así, algo así Algo así Vamos Vamos ¡Ay, casi! Casi, casi, casi Casi, loco, casi ¡Uy, puto! ¡Uy, puto! Ok, easy Easy Hacemos la jugada Ancestral Ok, esa no era la jugada Ancestral La jugada Ancestral era Ir hasta arriba Era ir hasta arriba Era ir hasta arriba Y pasar Directinho Pero es que como nunca He hecho ese dibujo No me sale Porque nunca he hecho ese dibujo Loco, nunca he dibujado Para el otro lado Pero se puede Si lo puedo hacer Para un lado Lo puedo hacer Para el otro Tranquilos Tranquilos ¡Ay, casi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía ¡Uy, López! Ok, no puedo No puedo No puedo No puedo A ver, sí podría Lo podría hacer Pero ustedes saben ¿Quién soy yo? La eminencia Y sí lo voy a lograr Por mis huevotes Lo voy a lograr Por mis santos cojones Tengo problemas al corazón ¿Y qué haces aquí, loco? Esto no es mi culpa Esa no es la santa mía No es en paz No es la santa mía O 예, no es feo No es en paz No es en paz No es puantísimo No es en paz No es en paz No es en paz No es la santa mía No es insistible O sí, loco Bien Locos amigos, se los juro que Estoy muy nervioso Lo estoy Pero la eminencia Mierda Miren, observen No, estoy perdiendo mis poderes No, no, ¿qué pasa? No No Mis poderes No 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 los voy a perder No los voy a perder No los voy a perder No voy a perder mis poderes No Ah, el hombre que araña El hombre maraña Vamos Vamos Vamos, coño No pasa nada ¿Para qué se cae uno? Para levantarse Para levantarse ¿Para qué se cae uno? Vamos 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 Mierda, tranquilos Tranquilos, tengo casi dominado Lo tengo casi dominado, vamos Un poco más Un poco más de práctica Un poco más de práctica Lo que necesito yo Para ser el mejor ¿Qué es lo que haces? Lo haces y lo haces Y lo sigues haciendo Hasta que un día lo masterices Y seas doctor Que seas licenciado El ingeniero Tan solo obsérvenme Vean eso Miren esto Lo ves Lo mastericé Y soy lo que soy ahora La eminencia Es lo que soy A esto A esto Me dedico a ser la eminencia A respirar Y ser la eminencia Y de perrente hacemos así Y volamos Como Y seguimos Y te caes Y te caes ¿Y qué haces? Y te... Y aunque la vida sea como el hielo Te resbalas Y te caes No puedes dejarte derrumbar Porque tú tienes que hacer No, espera, espera, espera Esto es serio, güey Esto es serio Esto es serio No puedo, no puedo Como bregan no va a poder Y te levantas Y sigues Y sigues ¿Y qué haces? Y sigues ¿Y el qué? ¿Y el qué la sigue? La consigue, gente No, no Esta canción no No Aún no estoy loco Aún no estoy loco El timing No, el timing El timing me quiere decir algo El timing me quiere decir algo Es hora de la demencia No No Norman Norman se fue De sabático, cariño No, no Norman sigue aquí Norman sigue aquí No Lo mandé a dormir Norman No Aquí sigo Norman se fue De sabático, cariño No, aquí estoy Aquí estoy Aún no me voy Te vas a ir Tarde o temprano Hombre araña No Lo voy a lograr Comenzó la demencia Observen la jugada Es que esta no es la canción Tiene que ser la canción Tiene que Es que esta A ver, ¿cuál se pone? Spider-Man 2 Main Title Sí Exactamente lo que estaba buscando yo Lo que estaba buscando yo Es lo que estaba buscando yo Es lo que yo Necesitaba oír Es lo que la eminencia Es lo que Es lo que Es como el Spider-Man 2 Pierde los poderes ¿Y qué pasa? Lo recupera Porque se le para el pilín Exactamente De repente Ve a Mary Jane Dice Mary Jane No digas Putas mamadas Y de repente Agarra la nieve Y sigue escalando No digas Putas mamadas Mary Jane Es que Mary Jane Dijo muchas mamadas Dios De repente El Duende Verde Saca la polla Peter, Peter Peter Sí Mi canción Mi música Música Que inspira 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 gente Puta caga ¿Qué pasa? Silencio Silencio Gamer Silencio Gamer Silencio 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 Niño ¡Ah, no puedo! ¡Ah, sí puedo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Irendo! ¡Venum, benum! ¡A naked! ¡Venum, benum! ¡Ah! Oh dios Vamos Lo puedo sentir Lo sentí Lo sentí El instinto arácnido Mierda Fuck No imbécil No imbécil No ¿Qué pasa? Oh ¿Qué hice? Oh Oh Venom Venom Ah Mierda Su puta madre No puedo ¿Cómo vergas? No voy a poder Pendejo ¿Cómo no voy a poder Inbécil? Dios Vamos por favor No No que hice ahí What the fuck No Venom Con todo el poder Del foie Ya va a tiempo Sin escuchar su voz Gente Ya va a tiempo Sin escuchar su bonita voz Gente Es que me abandonaron Me dejaron morir Me abandonaron Dios me abandonó Dios Me abandonó Pero no Pero no le hace Yo siempre estoy solo Yo siempre estoy solo Yo siempre estoy solo Y solito Me levanto Y solito me levanto Es que estaba disfrutando Al Venom 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 Pinche Venom Venom Tengo una idea Gente No te queríamos Desconcentrar Claro 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 Es por Oh Pobrecito es que ya no siente las manos por el frío El que no la siente soy yo cabrón Este pendejo que El que no siente El dedo índice y el anular Soy yo cabrón Soy yo cabrón Soy yo cabrón Puto, puto, puto Suéltame la verga Ah 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 Ok Tal vez necesito otra canción Ok Sabes que Sabes que puede servir Sabes que puede servir Sabes que puede servir Sabes que puede servir Música de boxeo Música de boxeo Música de bo Música de boxeo Con Con concha Con concha Dime Al pan pan y al vino vino y en mi culo tu pepino A huevo te chingue Ándale Me chingó gente Me troleó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me troleó Puta madre Puta ma Puta ma Puta ma Puta ma No es momento para llorar No es momento para llorar What to do I trod the sea And I died To turn my fingers And I dance Without the way Ah And the man And I still To survive So many times Oh glory Ojo del tigre Del tigroyer Puta madre Puta ma Puta madre Puta madre Puta madre Oigan Luego para resubir esta chingadera a youtube Va a ser un gameplay nomás de Puta madre Y yo cantando wey Oh my god Va a ser una mierda Espero lo disfruten gente de youtube Espero lo disfruten Apunta a vía arriba El hielo te hará caer para abajo De ahí te tomas Si sirve dame prime ¿Cómo que te doy prime? A ver ¿Qué dijiste? A ver Mándame otros bits Para saber Es broma Déjame Leo El hielo te hará A ver Apunta a vía arriba El hielo te hará caer para abajo De ahí te tomas Es lo que estoy haciendo Tilín Es lo que estoy haciendo Tilín 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 Pero Y aparte ¿Cómo te doy prime? Puto ¿Cómo te doy prime cabrón? Un beso Gracias por la ayuda Aunque ya lo sabía Porque soy yo La eminencia I am the tiger Puta pendejo ¿Sabes que ocupamos? ¿Sabes que ocupamos? Ocupamos 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 Ver cómo lo hace Selby Es lo que ocupamos Ocupamos una distracción ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, loco? Este güey Sí le sabe Mira, mira, mira Uy, no Ok, creo que no le sabe tanto No le sabe tanto Cree que todo es deslizarse Cree que todo es deslizarse Pero no todo es deslizarse No todo es deslizarse Aquí yo lo hago mejor que él Mira, mira, mira Todo pendejo Todo pendejo Todo pendejo Todo pendejo Mira, mira Todo pendejo Pero quiero ver igualmente No Vieron Vieron su cara Ni él se la creyó, loco Increíble Ok, no, no Spoiler, spoiler, spoiler Spoiler, spoiler Eso sí que no Aquí observamos a otros sabios Pero spoiler jamás Spoiler jamás Spoiler jamás Solamente quiero observar A un compañero sabio A un compañero sabio de profesión Solamente ocupaba Unos consejos mágicos Unos conjuros Para saber qué hacer en un futuro No muy lejano Un añito aquí Soy feliz Gracias por ese añito aquí Un beso grande Por ese añito Te agradezco un montonazo Porque sabes No todo el mundo llega al año Y el que llega al año Es un año gastado Un beso para ti Gracias Vamos, coño Casi, 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 casi Casi, casi, casi No se preocupen amigos Chat, la verdad Me siento con un peso Sabes Me siento más libre No sé Saben cómo O sea, me siento Sabes Como que ya Ya pasamos la parte Que para mí Siento que era la más culera O sea, siento que esta parte Hemos avanzado más ¿Sabes? A lo mejor Y luego se pone más cabrón Puede ser Pero el sentimiento De que estamos avanzando Lo tengo Y eso Mantiene mi moral Arriba Por los cielos ¿Sabes? Confirma en chat Como que el sentimiento De que estamos avanzando Porque es que El otro El otro puto nivel Literalmente Eran dos putas piedras Colgadas desde el techo Y no podías pasar Porque estaba bien cabrón Pero aquí Aquí puedo sentir Que lo puedo lograr Aquí puedo sentir Que todo puede Sabes Sabes Ocupo mi canción Ocupo mi canción Mi canción Mi canción Otra canción ¡Oh! Ese es un temazo, eh O sea, lo escuchaba yo En el Flipknot En el Flipknot Del DSI Con animaciones así De estigmas Así de que todos mamados Su puta madre Que temazo Que buena, coño Hemos regresado Calma Vamos Que como hizo Selvo Aquí Él le hacía como Tipo ¡Oh! Sirvió el consejo Selvo El consejo Seudiño El Tip Ahora El Tip Es no cagarla ¡Ay! ¡Casi coño ¡No! ¡Dios! ¡Casi coño! ¿Vieron eso, loco Casi loco Lo sentí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Es que sabes que me falta Me falta aprender más A rasguñar Tengo que ser el Omen que araña Tengo que ser el Omen maraña Pero no lo estoy consiguiendo Pero lo conseguiré Si tengo suficiente Si tengo Bueno Salí desde hace una hora del trabajo Pero aquí sigo Porque no quiero dejar de ver Y no puedo manejar Y ver el stream Nomás déjatelo de podcast Y cuando veas que grito mucho Es o uno ¿Por qué? ¿Por qué me caí? O dos Porque lo logré Y en esta ocasión Me caí Pero no grite Saluditos Pelotudo Hijo de la remil Puta Conchudo Siempre que saludo a un argentino Siempre lo insulto Es como cuando Los de Brasil me dicen Ey pendejo ¿Sabes? Es como automático Es como O sea ¿Sabes? Nomás digo Ey pelotudo Hijo de la remil Puta Es lo mismo Puta pendejo Mierda Bueno Ey pendejo ¿Vos sabía? Para interpretar El papel de Coringa En el filme Coringa Ey No 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 Que pendejo Cabrón Que pendejo Oh Que paso loco Oh Que pendejo Te imaginas a Joaquin Phoenix jugando a este juego Así Es que yo si me lo imagino Porque yo estoy A punto de hacer casting Loco Estoy a punto De irme a Warner Brothers Pictures A hacer casting Cabrón Te lo juro Es verdad Tienes toda la puta razón Oye Pensei que por ser Homem-Aranha Você iba a pasar más rápido Caca Caca Estoy brincando Homem-Aranha Oye Ah Estoy brincando Estoy brincando No Caca Que puta Perra Risa No Mierda Eh Eh Caca 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 Porque mejor no comes cagada Porque mejor no comes caca Pinche perro Hijo de tu puta madre Cabrón Mucha pinche risa No Estoy brincando Estoy brincando Caca Hijo de tu puta Música por favor Agárrate puto Ey ¿Qué le pasa al verga? Pss 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 Oh Oh Loco Para agarrarme de ahí Tengo que poner el Mausas Así Hasta la chingada Loco No mames Su puta madre Wey Ya me Osea Me salí del pinche Mauspat y todo el pedo Loco Me salí del Mauspat y todo el pedo Para poder agarrarme de ahí No mames Que Que pedo cabrón Besos Besos Beso Swam Y luego Él le hacía como tipo Ok Él no le hacía así Selbit no Selbit no hacía así Selbit Selbit Hacía algo como Como Así mira Hacía Algo como Elso Selbit Oh No así no era Así no era Mentí 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 Así no era Así no era Así no era A ver A ver Espera 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 Yo puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Simplemente tengo que concentrarme Concentra el ki El chakra Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Fije Ella es Ah Pendejo de mierda Cálmate Su puta madre Oh 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 Dios Ah Cálmate Calma 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 Oh Oye esto cada vez se mira más estrecho gente No Soy yo se mira cada vez más estrecho Loco no puede ser Oh Corazón creciente Tiene que ser esto irreal loco Tiene que ser irreal ¿Qué es esto loco? Ay no Ya sé que es esto loco Ya sé que es esto No Now Chupando mano Now Chupando mano Now Now Que terror Que terror Sentí loco Tuve miedo Tuve miedo Tuve Mucho miedo loco Me cagué Alguien Me compra un pañalcito Por favor No sé ni siquiera Cómo estoy comentando Este gameplay Cagado de la risa Mira a Fernanfloo Y hazlo deprisa Fernan el crack Fernan el fail Escucha la voz suculenta Del Yay Me sorprende hasta dónde has llegado De verdad La gente mira tu canal Y dice Oh my god Te pelas Te pelas Te cagas Y a veces la La regas Pero es entretenido Que jugues Geometry Dash El rap de Fernan El rap de Pálmate puto El rap de Fernanfloo No gente Amigos Sé que se puede sentir Muy tenso ahora mismo Pero recuerden El que se está cagando Soy yo El que se está El que le está sudando Ahora mismo El dedo índice Soy yo Tengo que aruñar Como un hijo de puta Tengo que aruñar Como si fuera Una pelada de gatas Oh 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 Eh Cálmate puto Quédate quieto Quédate quieto Puto Ah banda Me picó Eso Espera No de verdad Me está sudando Mucho loco No puedo jugar así Porque se me resbala El dedo Momento Momento Dios 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 Hey Como están Gente Como están Agüita 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 Oh my fucking god Oh, Dios mío. Tal vez es momento de un soundtrack inspiracional. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul. La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. ¿Qué es esto? ¿Loco puedo seguir subiendo? Puedo seguir subiendo. En el instante en que te volví a encontrar. Mis manos están suando y ni soy yo quien está jugando. Fue tan grandioso para mí. Quiero saber. Es que no quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré. Tan de luz y oscuridad. Tal vez siga pensando en él. No puedo yo saberlo. Pues F no. Pero necesitas tú. No, 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 no. Mi corazón tan resplandeciente. A mi corazón tiene encantado. Ven toma mi mano. No. Para oír de esta terrible oscuridad. Uy. Ajá. Uy. 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 Agachadito, agachadito, agachadito. De... De reversa mami. De... Espera, tengo una pregunta chat. ¿Cuánto tiempo llevo jugado? Ocho horas. Me lo pasé antes que Cellbit. Oh my god. Un aplauso por favor gente. Ocho horas jugadas. Pero quiero llegar hasta arriba. Gente, arriba hay algo más. Vi que había nubes. O sea, me salió un logro que en teoría que ya me lo pasé. Pero... O sea... Vi algo arriba, eh. Uff. Casi, 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 casi. Casi. Son los créditos, de verdad son los créditos. Un año de tripoyer. Aún tengo tripa. Pero chat porque me duele la panza. Es Goku esperándote. Loco, si de verdad está Goku arriba... Me lo paso. Si de verdad está Goku. Yo quiero ir con Goku, wey. Tengo que ir con Goku. Tengo que ir con Goku. A saludarlo. A darle la mano. Quiero saber. Na 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 na. No le des bailar. Me das tu ma... Opa, Gabna Style. Su puta madre. Quiero... Saber. Si es que tú conmigo quieres bailar. Huepa. Hepa. Yepa, chavales. Hola Roger. El domingo fue mi cumple y no pude tener mejor regalo que verte terminar el juego hoy. Espero que tengas una bonita semana. Éxitos eminencia, Roger Love. Te agradezco muchísimo por ese mensaje Su puta madre Su puta madre, la virga Creo que no pueden escuchar mi respiración Pero está muy fuerte Su puta madre ¿Sigues necesitando un pañal? Como cuarentoyer tengo de sobra Así que pide cuando Royer Eres la puta eminencia, un besote Su puta madre, loco Un beso muy grande para ese cuarentoyer No puedo, loco, ¿cómo? Dios, qué difícil está esa mierda, eh Mamón ¿Cómo te vas a mover así? Ey, qué mamón el creador, güey Entonces, la verdad, ya me da risa, locos Ya me da risa porque ya estamos en el final ¿Sabes? Ya me da risa porque estamos en el final Porque después De que la gente no creyera que yo podía Aquí estamos Demostrando una vez más ¿Quiénes somos? La puta eminencia Un abrazo, Royer Love Nunca he dejado de confiar Unos completitos, ¿o qué? Saludos al chat, Royer, amor Unos completitos ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? What the fuck? What the fuck? Oh, ¿qué son los créditos? Uy, no puedo, eh Uy, uy, espérate, espérate Me está dando mucho miedo Ok Ya falta poquito, Royer Te mando el poco colajeno Que me queda como 30, hoyer Yo marimo estuve aquí Y gracias Por tu sufrimiento Qué hijo de puta Me agradece por mi sufrimiento, el cabrón Recuerda Vivir es sufrir Survive is to find Some meaning in the suffering The end Mi mamá y yo te estamos viendo, Royer Yo una 30, hoyer Y una 60, hoyer 60 Oh Oh Oh, no 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 Ok Creo que ahora sí me lo pasó oficialmente Grande Royer Se logró el nivel 1 Ahora a por el 2 Vamos a por el 2, gente Vamos a por el 2 Se viene Se viene No, no, no Aquí me sale que ya me lo pasé Aquí me sale que ya me lo pasé Y me lo pasé en 8,6 horas Selbit Dice 10 horas jugadas Salvo Fuiste un gran maestro, Salvo Fuiste un gran maestro Pero La eminencia Supera al maestro Vamos Coño Vamos Coño Oh my god Amigos, no saben la felicidad que siento De verdad No saben Amigos, de verdad De verdad De verdad Lo digo en serio Los que estuvieron aquí Apoyando Les mando un beso para todos ustedes Para la señora De 60 años La señorita Mejor Quiero decir Mira, sabes que le dedico Este truco Que antes no sabía Cómo hacerlo Eh, calma Calma ¿Ves? Yo antes no podía hacer esto Amigos, ¿se acuerdan? Antes no podía hacer esto Loco Y ahora sí puedo Loco Antes Tampoco podía hacer esto Güey Y ahora sí puedo Porque ya tengo La corona del rey Ya está Oh my god No puede ser posible Yo siempre tuve fe La eminencia Lo vuelve a hacer Roger Love Amigos, de verdad Estoy temblando Mira, mira, mira Neta No estoy moviendo nada Estoy temblando Neta Estoy temblando Bien cabrón, eh El corazón Güey Incluso en los créditos Güey Yo iba temblando Ay Su puta madre Loco Güey Nunca me pongo nervioso En stream Nunca me pongo nervioso A la verga El corazón Tukuntu Sabes que Esto amerita una canción Gente Que no sabe De esta De esta gran canción Se las dedico Felicidades, eminencia Yo siempre tuve fe Roger Love Roger Love Gracias Un beso y un abrazo Vamos Otro mes más aquí Vamos por más Tú puedes Boiler Roger Love Roger Love Muy bien, Roger Aprovecho para agradecerte Por este año De felicidad y risas Gracias Felicidades Oh Me falta el aire Tukun, tukun, tukun Hoy Va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve ese boom Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a venganar a mi hermano Como le jura mi padre Diente por diente Ojo por ojo es esto Una bicha prestada Porque no soy yampa Pero la rabia que siento Esto es tanta Tanta que me ahoga Nunca había huelido Droga Pero ahora es necesario Para cumplir lo que el corazón Implora Siento que sale Me sale el tórax La moto a cien por hora Pero por la bicha Y la grita Y ahora Pistola La mayoría me dijo Que no podía Pistola Y el corazón Tukun, 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 tukun Y las balas Paca, pacao, pacao, pacao Y el corazón Tukun, 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 tukun Y las balas Paca, pacao, pacao Ey Lloro de la rechera Mientras en la acera caigo Ya suficiente Suficiente Su puta madre Así me siento gente Así siento el corazón Tukun, tukun, tukun Tukun